muy buenas tardes a todos estamos aquí reanudando este interesantísimo curso sobre el juego de pelota un placer recibirlos nuevamente el día de hoy miércoles 8 de marzo dos mil veintitrés con una sesión que bueno nos tiene ya a todos en espera porque es muy experiencial porque refleja mucho conocimiento de este tema pero además pues desde una perspectiva distinta tenemos hoy con nosotros a un ponente que ya ha estado en otros cursos para arqueología MX es el maestro Edgar Federico Eres Martínez y que el día de hoy nos va a hablar sobre el juego de pelota desde la óptica de un jugador ahorita comenzaremos con nuestra sesión agradezco ya el ánimo los saludos que ya nos han escrito aquí René eh Crisanto buenas noches Edwin Rodríguez Maribel Lugo Cecilia Brugger René Necusi Emilio Diego que padre que ya estamos aquí buenas buenas noches también para ti bien pues vamos a platicar un poco acerca de quién es nuestro ponente que muchos de ustedes ya conocen que tiene un currículum muy amplio pero bueno voy a resaltar algunos de los aspectos que para hoy son particularmente de de nuestro interés y bueno comienzo por supuesto por su formación académica el maestro Edgar Federico Pérez Martínez es licenciado en antropología social cuenta con la maestría en educación y diversidad con especialidad en educación en contextos interculturales de la Universidad Pedagógica Nacional de San Cristóbal de las Casas es candidato a doctor en docencia por el Instituto de Estudios de Posgrado de la Secretaría de Educación de Chiapas un un doctorado que nos habla de de ese amor por compartir el conocimiento padrísimo es es parte de esa esencia que que tenemos que necesitamos en en este tipo de cursos y que sabemos la importancia de de ello bueno pues doctor tiene como les decía una experiencia laboral y profesional muy muy amplia con muchas ponencias y una actividad académica sensacional entre ellos pues voy a resaltar algunos puntos ha sido coordinador estatal del proyecto de investigación sociales de lenguaje para la elaboración de programas de estudio en lengua educación primaria indígena en Chiapas que maravilloso auspiciado por la dirección general de educación indígena si bien este punto no está relacionado con el juego de pelotas y quise resaltarlo porque hay mucho de él en todos estos trabajos con pueblos originarios y ese interés por por las lenguas por el conocimiento sensacional no la educación siempre es muy muy importante para todos ha sido facilitador en el proyecto y volvolta jimol que in pelota ancestral del juego del sol revitalización del juego ceremonial de pelota maya auspiciado por la comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas de la comisión nacional bueno la cdi para el desarrollo de los pueblos indígenas en dos mil trece en dos mil catorce presentación del equipo de pelota maya en el marco de la celebración del día internacional de la lengua materna en la ciudad universitaria intercultural participante también en el programa artístico y cultural con la presentación del equipo cam balam pelota maya chat de la unich en el décimo cuarto encuentro lingüístico y cultural del pueblo maya méxico guatemala y belice en dos mil cuatro también en josé maría morelos quintana ron participante con el juego de pelota maya en el encuentro artístico cultural en el marco de la festividad de la santísima trinidad el veintiuno de marzo de dos mil dieciséis en participante en el torneo internacional del juego de pelota mesoamericano realizado por la asociación del juego de pelota mesoamericana en huacán esto fue en el dos mil diecisiete coordinador del cuarto cuadrangular nacional del juego de pelota mesoamericana ulama realizado este en las instalaciones de la ciudad universitaria de la unich también en dos mil diecisiete en dos mil diecinueve fue coordinador de la exhibición del juego de pelota de cadera ulama en el primer foro de la academia de turismo alternativo turismo patrimonio y procesos socioambientales coordinador del segundo cuadrangular nacional del juego de pelota de cadera ulama en las instalaciones también de la ciudad universitaria de la unich en dos mil veinte bueno no no ha parado el maestro en en esta en este compartir y participar acerca no del del juego de pelota cuento también con la dirección de distintos trabajos de de tesis que van desde temas de indumentaria tradicional simbología y sin significado también no en en esta indumentaria en estrategias didácticas para el desarrollo de lectura y escritura de lenguas como el central y por supuesto pues hay un informe de experiencia profesional del dos mil catorce que tiene que ver justamente con la rehabilitación del juego ceremonial de pelota maya publicaciones de igual modo en estos ejes de investigación que ya les he comentado y bueno pues ahí cabe resaltar el artículo de la revista de educación y estudios interculturales los juegos de pelota en el territorio del permanencia y continuidad del juego de pelota de cadera ulama en el volumen cinco número dos de la editorial presur de la unis esto en dos mil veintiuno y bueno pues ha estado del dos mil ocho al dos mil veinte por ejemplo como docente de tiempo completo en la universidad intercultural de chiapas que ha subrayado por acá otro otros puntos que de verdad me da pena saltarme muchos pero wow felicidades por toda esta experiencia que que interesante currículum bueno ha participado en numerosas actividades y congresos académicos y entre ellos destaca que fue coordinador de la presentación del juego de pelota maya en el marco del día internacional de los pueblos indígenas denominado chiapas multicultural en la ciudad de toxtla gutiérrez en septiembre de dos mil catorce asimismo ha dictado numerosas conferencias entre las cuales por el tema de hoy destaca su ponencia en el conservatorio virtual la interpretación y traducción para las artes escénicas realizado el veintitrés de octubre de dos mil veinte con la ponencia recuperación del juego de pelota maya en los jóvenes intérpretes y traductores en servicios públicos y comunitarios AC de la UNICH San Cristóbal de las Casas Chiapas pues como verán tenemos un ponente de lujo para este tema y pues lo lo recibimos eh con mucho agradecimiento maestro de verdad gracias por compartir su tiempo con nosotros por estar esta tarde con con todos nosotros y bueno eh antes de eh dejarlo con todo el uso de la voz nada más reiterar a todos nuestros participantes eh tenemos el chat abierto que se sientan con la confianza con la libertad de preguntar cualquier cosa que necesiten y que sabemos que de repente como que no queremos interrumpir pero tampoco queremos perder la idea bueno para eso está el chat lo escribimos en el chat o si es el momento adecuado bueno abrimos micrófono adelante pero que disfrutemos de esta ponencia aprendamos mucho y bueno pues aquí estamos muchas gracias maestro Edgar adelante todos pues este muchas gracias maestra Ivonne gracias por esa presentación y bueno pues este a todos los eh participantes en este taller pues bienvenidos y me da mucho gusto que pues también estén muy interesados en toda la temática de los juegos ancestrales eh pues sí ya como comentaba aquí la maestra Ivonne pues ya tenemos un buen rato trabajando con eh las las diferentes eh variantes del juego de pelota eh y bueno dos que voy a comentar el día de hoy pues eh por un lado es la la versión de antebrazo que en la región maya cachiquel y se le denomina chachay y una versión de juego de pelota pero precisamente con el antebrazo y bueno vamos a ver algo y pues sí que tiene que ver con las reglas de ese juego eh la forma de cómo se practica y cómo actualmente en Guatemala pues prácticamente ya es un deporte nacional eh y vamos a ver también eh la otra variante del juego que tiene que ver sí con la pelota de cadera eh ya un movimiento también nacional muy fuerte eh actualmente pues se practica entre varias organizaciones varias asociaciones eh en el caso de nosotros ya como una federación pues estamos ya con alrededor de quince estados eh y bueno pues recientemente se ha estado conformando equipos eh tanto en Guatemala, Belice y bueno en Estados Unidos, ¿no? Entonces eh va cobrando relevancia de nueva cuenta la relevancia que de por sí estos juegos tuvieron eh durante los diferentes periodos que bueno los arqueólogos han podido también identificar y es así como eh pues de toda esta información y de todo lo que quedó registrado eh nosotros fuimos recuperando parte del conocimiento del juego pero evidentemente que hubieron regiones en donde se resguardaron los conocimientos sobre estos juegos pero a su vez una memoria colectiva eh ciertas reminiscencias que eh bueno quedaron también eh como en la historia en la memoria de los diferentes pueblos eh como bien mencionaba la maestra Ibón, Tociles, Celtales, Choles, Tocolavales, eh y que bueno pues ellos continúan practicando eh las ceremonias asociadas a ciertos días del calendario maya que tiene que ver con la práctica de juegos, ¿no? Entonces vamos a ver eh precisamente dentro de la temática y bueno pues tenemos poco tiempo eh parte de lo que es el origen eh la filosofía y la permanencia del juego de pelota maya eh o también ahora eh denominado ulamaliste, ¿no? Desde eh pues una terminología náhuatl, ¿no? ¿Cómo eh se dio este origen? Y bueno, ¿cuál es la permanencia del juego o de los juegos en la actualidad, ¿no? Vamos a ir abordando estos temas eh si bien, bueno, si ahí me apoya este maestra Ibón para ir pasando las diapositivas y entonces este no sé si ya pasamos. Es que tiene compartida la pantalla pero eh ahora lo lo descargo entonces para yo irlo pasando así como empezó a compartir pantalla. Ajá. Pensé que lo iba a abrir directamente pero no hay problema. No? A ver, lo voy a intentar pasar por acá. Ajá, sí, sí, si no lo descargo, ya ya no supe si lo descargaba yo del correo. Ajá. Como me diga, ¿eh? No hay problema. Sí. Bueno, si no lo voy pasando por acá. Bueno, eh precisamente este eh el ir ilustrando o recuperando ilustraciones eh pues prácticamente que quedaron en diferentes códices acerca del juego de pelota en la región maya. Eh bueno, pues sí es eh digamos una manera intencionada de pues ir mostrando cuál fue pues toda esa importancia que eh se le dio al juego de pelota eh no solo como un juego como eh ahora lo podemos ver como un deporte sino que tuvo toda una importancia ceremonial eh una importancia también eh vinculada eh a la cosmogonía propia de el pueblo maya eh pero también heredada del pueblo olmeca y bueno pues eh eh está vinculado precisamente también a esa lectura cosmogónica eh y bueno pues sí eh relacionada con la historia eh y el origen de eh la humanidad como lo relata eh el pueblo maya dentro de lo que es el popol, ¿no? Entonces vamos a ver dentro de la guía temática el origen del juego de pelota, cha, que yo les decía, el de antebrazo, eh y bueno vamos a ver algo del ulama o ulama listri, el juego de cadera, ¿no? Eh yo les decía que de manera muy general pues vamos a ver parte de la filosofía y cosmogonía en el juego de pelota y bueno pues cuál es la permanencia del juego de pelota tanto el chaj como el ulama en la actualidad eh y dónde este eh pues actualmente se está practicando y de qué manera se viene fomentando este tipo de juegos, ¿no? Eh para eh los diferentes pueblos eh en Chiapas pues sí ha sido muy importante eh volver a recuperar esta práctica de de juego de juegos eh y bueno pues sí eh un poco irnos ubicando eh en ciertos periodos eh que la arqueología también ha identificado eh desde sus diferentes estudios y bueno pues eh sí partir de ciertos datos aunque bueno pues sí es muy amplio eh ya con las anteriores charlas que han han tenido eh precisamente relacionadas con este tema pues también ahí eh han mencionado ciertos periodos que tanto eh la arqueología eh como la paleontología pues han han datado han este hecho diferentes investigaciones y eso ha posibilitado que eh de alguna manera se vayan estableciendo ciertos periodos de tiempo, ¿no? Eh partimos entonces de ciertos datos eh pues desde la llegada del hombre al continente americano hace aproximadamente treinta mil años en esa última glaciación de Wiscosi eh y bueno pues ahí como estas eh hipótesis que se tienen en relación al congelamiento a partir de la última glaciación del estrecho de Bering y el paso eh a fin de cuentas de bueno este eh el homo sapiens eh por el estrecho de Bering eh y bueno pues la llegada a estas tierras que hoy se conocen como América, ¿no? Eh hay por ahí ubicado eh pues eh algo que han denominado el hombre de Tepeshpan eh como el hombre cazador de mamuts y que bueno pues lo ubican en un periodo de diez mil años antes de Cristo eh y bueno pues eh por ahí ya vamos encontrando y vamos viendo también de esto de los registros arqueológicos desde los vestigios eh cómo se encuentran eh diferentes sitios, diferentes lugares, sobre todo y en esas épocas eh prehistóricas, bueno pues principalmente cavernas en donde eh estos primeros pobladores empezaron a a llegar, empezaron a digamos cubrirse de las inclemencias del tiempo eh y recordemos que todavía pues eran poblaciones eh nómadas, es decir, estaban en un proceso de sedentarización, pero eh evidentemente que lo que buscaban pues eran los alimentos eh y bueno pues eh obtenerlos pues era precisamente a partir de la caza, de la pesca, de la recolección eh aún no hablábamos todavía de la agricultura, ni siquiera de eh las primeras eh la primera producción de alimentos mediante eh digamos técnicas muy prehistóricas eh agrícolas, entonces eh precisamente por eso la necesidad de conseguir los alimentos y bueno pues eh eso es lo que conlleva también a que estas poblaciones pues eh caminen por eh grandes eh extensiones de kilómetros y bueno pues eh lleguen a estas tierras eh dentro de ello pues sí son como hipótesis que se tienen eh acerca de cómo eh llegan eh los primeros pobladores o estos pobladores a habitar estas tierras, ¿No? Eh maestro Edgar eh es que no no puedo yo compartirlas porque no me han pasado los activos eh porque si me abre la pantalla yo no los puedo tomar de ahí. Si quiere compartírmelos por la vía que les sea más eh sencilla. Sí. Ya sea a mi WhatsApp o al correo. Yo con mucho gusto los abro y los voy pasando pero no. Ah muy bien. No los tengo aún. Esta lámina que que estoy mostrando si la ven los demás o no. No, no podemos ver nada. Solamente vemos. Ay no me digas. Ajá. Ahorita la voy a mostrar en una foto cómo se ve. Entonces ahorita se lo comparto. A ver si. Sí. Gracias. Gracias, no se preocupen. Sí. Gracias, no se pierde. Gracias. Gracias. Ahora sí ya se ve la presentación. Ah, disculpen, si es que yo estaba, yo me fui así como, pensé que ya se la podían ver. Entonces ya se puede ver ahí, ¿verdad? Ya, ahí se puede ver, ¿ya? Muchas gracias. No, ¿de qué? A ustedes, muchas gracias. Ah, bueno, entonces hablamos de estos grandes periodos y bueno, pues sí ya de otro gran periodo que pues precisamente tiene que ver con ese... milagro americano del cultivo de maíz hace más de cinco mil años antes de nuestra era, un periodo de cinco mil doscientos a tres mil cuatrocientos años antes de Cristo. Y evidentemente que estos son grandes periodos de tiempo que incluso podríamos decir que todavía la arqueología, todavía la paleontología, todavía estas otras ramas que apoyan, digamos, a la arqueología están encontrando diferentes vestigios y antiguos asentamientos en donde, bueno, se supone que empezaron a asentarse estas primeras poblaciones, ¿no? Incluso, pues hay un debate actualmente por también los restos que encontraron en uno de los cenotes en Yucatán de una niña, restos de una niña con arco y flecha, pero que bueno, pues sí, o sea, viene a como de alguna forma mover un poco estas dataciones y bueno, pues también estas teorías que se han manejado sobre el nomadismo y el sedentarismo en América, ¿no? Pero bueno, aquí estamos retomando algunos datos de Paul Vendro y bueno, pues ya vemos de tres mil y mil ochocientos antes de Cristo, pues sí entramos ya a una etapa formativa de cazadores y recolectores y la manera de cómo se establecen en aldeas. Hablamos de este horizonte preclásico formativo de mil ochocientos a mil trescientos antes de Cristo y bueno, pues se establecen aldeas de mediana importancia que bueno, pueden ser ubicadas en el arbolillo, Tlatilco y Zacatenco, ¿no? Lo que vamos a ver acá en este gran periodo, pues sí, va a ser el sedentarismo, la organización social, precisamente el cultivo de maíz primario, el inicio de los textiles, la cerámica cotidiana y ritual y bueno, pues los entierros de los muertos y culto a los muertos, el cultivo primitivo hacia deidades de la fertilidad, ¿no? Entonces, esto de todas formas es importante porque precisamente ya a partir de estos vestigios y podemos ver cómo ya se van generando ciertos asentamientos de población y bueno, empieza a desarrollarse una forma de organización social que evidentemente la arqueología también ha nombrado y por los vestigios ha denominado a ciertos pueblos y bueno, pues los ha caracterizado de acuerdo pues a lo que han encontrado porque recordemos que pues en estos periodos tampoco había escritura y la escritura comienza un poco después Entonces, entonces lo que ha quedado pues muchas veces son únicamente petroglifos, ¿no? De pues precisamente símbolos y bueno, como una forma de lenguaje primario representado en estos símbolos gráficos, pero bueno, pues es todavía algo muy primario y bueno, también hay estudios sobre los petroglifos actualmente en el norte del país Muy bien En la siguiente diapositiva, vamos a ver si Si no se atora desde acá Seguimos viendo estos periodos ya de 1300 a 1800 se han encontrado vestigios ya de el uso de la pintura corporal hay un desarrollo del uso de la pintura corporal surgen tejidos de algodón y otras fibras toma cuerpo una religión formal se perfilan de divinidades al dios del fuego, al agua y esto estamos hablando que se ubica dentro del preclásico medio cuando hablamos de, por ejemplo, el surgimiento de tejidos hablamos también de tecnologías rudimentarias sobre el manejo del algodón pero en todo este gran periodo de tiempo pues también vamos a ver cómo los pobladores que se van asentando de alguna forma también van domesticando a diferentes plantas y van aprendiendo pues todo su ciclo de siembra y de reproducción y de la obtención de fibras primarias ¿no? Esto es importante porque bueno sí, algo que ayudó mucho también a la sobrevivencia de estas poblaciones fue el uso de pieles y la confección de pieles para vestirse ¿no? si no, no hubieran sobrevivido de los fríos o de las inclemencias del tiempo pero ya en este tiempo del preclásico medio sí vemos cómo se va dando un periodo de domesticación también de plantas y bueno, pues sí interesante cómo se va dando todo este desarrollo de tecnología muy rudimentaria ¿no? en el preclásico superior 1300 a 1800 a.C. encontramos ya una etapa formativa de la cultura olmeca que bueno, pues ustedes bien saben se ubica en la laguna de los cerros Tres Apotes, San Lorenzo en Tenochtitlán en Veracruz y la venta en Tabasco se han encontrado otros asentamientos de la cultura olmeca más hacia el centro del país eso también es bien interesante porque efectivamente bueno pues sí se han encontrado los vestigios se han encontrado los antiguos asentamientos en Tabasco es donde se ha ubicado y también en parte de Chiapas pero recordemos que bueno esas son áreas geográficas que también nos ha determinado la arqueología sin embargo siguen haciéndose descubrimientos que bueno, pues a fin de cuentas cuando se estudian los pueden confirmar o seguir contraviniendo o ampliando la información en relación al asentamiento de las culturas primarias en este caso la olmeca ¿no? del 800 al 100 a.C. visto el preclásico superior la influencia de los almecas se extiende a Puebla Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas llega hasta Costa Rica y Panamá en el extremo sur una parte de Teotihuacán Valle de Bravo y Jalisco del extremo norte de Mesoamérica como una de las culturas digamos que se empieza a desarrollar ya establecida evidentemente también va dejando no solo vestigios arqueológicos importantes sino ya una tecnología un poco más avanzada y por acá pues podemos ver que ya se desarrollan o se dan adelantos técnicos artísticos, socioreligiosos tallado y pulido de piedras duras aparición de la escultura colosal que ustedes pueden ver en Tabasco con esas cabezas colosales del relieve en piedra y bueno pues si ya hablamos de una religión primaria si hablamos ya de el establecimiento de una cierta religiosidad el culto al hombre jaguar que después es expresado precisamente en estas cabezas colosales que son talladas donde también ya vemos la presencia de cierta fauna que es considerada también como divina el águila, el jaguar, el lagarto etcétera y bueno pues ya representados también las expresiones pues hechas mediante la piedra porque bueno pues desafortunadamente también todavía no han avanzado más las excavaciones en toda la región Olmeca y lo que podemos conocer es lo que bueno podemos nosotros encontrar en Tabasco tanto en el museo como en el área del sitio arqueológico de Comalcalco ya en este periodo pues encontramos un calendario ritual construcciones de tierra que también eso ustedes lo pueden ver en Comalcalco donde ya hay un uso por ejemplo de la tierra y un cierto proceso de cocción de la tierra y con eso construyen o hay construcciones de ciertos basamentos piramidales y bueno pues es también un adelanto técnico en ese periodo y bueno pues ya también empiezan o se han encontrado vestigios de primeras pirámides como basamento de los templos glifos y numerales y bueno pues ya en el 1600 pues se han encontrado restos vinculados al tratamiento del hule ustedes bien saben que eso es un árbol que se da también en esas regiones algunos le han denominado castilla elástica pero sí este es un tipo de de látex natural que bueno con un proceso a partir de diferentes plantas o a partir de ciertas raíces puede ser polímeral bueno puede tener puede convertirse en polímeros y bueno ser mucho más resistente al paso del tiempo al agua etcétera puede tener diferentes usos entonces aquí ya vemos un tratamiento del hule que bueno pues algunos le llaman actualmente vulcanización así como lo conocemos y como ahora lo trabaja o lo trabaja hace tiempo lo que ya es una empresa en aquellos tiempos pues también se dio ese tratamiento nada más que con técnicas rudimentarias y evidentemente a partir de la experiencia de la experimentación con plantas que bueno pues se ha encontrado que tienen ciertos componentes de sulfatos de potasio de nitratos lo que permite entonces esa vulcanización del hule ¿no? aquí nada más pongo una imagen nos tratan a ver que precisamente es de Gendro de San Lorenzo de Nostitlan y bueno pues esta forma de construcción de los basamentos piramidales pero muchos de ellos hechos a partir de tierra muy pocos digamos con piedra y bueno pues ahí lo que tenemos pues es sí el basamento piramidal principal evidentemente dedicado a algunas de las deidades pero inmediatamente también tenemos ahí la representación de canchas de juego de pelota algunas con la forma de I otras nada más como ciertos taludes paralelos con extensiones también determinadas pero desde ahí entonces empezamos a ver cómo para los olmecas el juego de pelota tiene también una importancia ceremonial más que ritual ceremonial y que está vinculada precisamente al conteo de los días al conteo del tiempo en los diferentes calendarios recordemos que dentro del conteo de los días y los diferentes calendarios vamos a tener que la base precisamente del pensamiento matemático de estos pueblos y actualmente así se sigue utilizando pues es a partir de la base 20 es decir una base matemática vigesimal y entonces vamos a tener calendarios que agrupan veintenas de días y se dividen en diferentes meses cada uno con su denominación y cada mes con cierta importancia vinculada a ciclos agrícolas a ciclos ceremoniales a también ceremonias funerarias entonces en todo momento van a ver dentro de lo que son tanto la cultura olmeca como maya pues estas expresiones de diferentes celebraciones que se realizan o se realizaban en diferentes momentos pero que están vinculados a los calendarios cuando menciono se realizan no creo que es una confusión sino que se sigue haciendo en los pueblos por ejemplo de Chiapas pero también en los pueblos de Guatemala tanto quichés como cachiqueles mam chujes o sea siguen habiendo estas ceremonias siguen habiendo estas prácticas ceremoniales religiosas evidentemente vinculadas a la lectura del tiempo y a los calendarios antiguos ¿no? bien voy a pasar a la otra no sé si se ve la otra lámina la otra diapositiva perdón este sí maestro si se ve y bueno aprovecho ahí la interrupción para comentarle que en el chat nos preguntan a Lilia en dónde puede leer más sobre este tipo de vulcanización si hay alguna bibliografía que nos pueda recomendar muy bien este sobre el proceso de hay hay varios textos ahorita voy a mencionar algunos que sí tienen que ver con estudios actuales sobre el proceso de vulcanización de Lule bueno ahorita nada más que lleguemos a lo que es este el tema de las pelotas ahí menciono este algunos textos no hay digamos como también este mucha bibliografía muy amplia hay investigaciones que ha realizado la doctora Emily este de la UNAM pero también ella está en ese proceso de documentación de las formas de tratamiento del ULE o del manejo del ULE lamentablemente mucho de ese conocimiento se fue perdiendo y sobre todo durante la época de la colonia pues la práctica del juego de pelota también fue muy prohibida precisamente porque estaba vinculada con las ceremonias por eso es que si hay registros incluso registros de antiguos frailes como Fray Bartolomé de las Casas que bueno pues ellos mencionaban las características de la pelota pero bueno quedó poco conocimiento sobre precisamente el tratamiento del ULE sí existe actualmente el resguardo de ese conocimiento en ciertas regiones y bueno pues son las personas que todavía elaboran las pelotas y bueno pues saben cómo trabajar precisamente o cómo tratar el ULE para que bueno pues se convierta pues bueno en lo que ahora conocemos como pelotas porque anteriormente también dentro de los registros que han quedado pues se ha encontrado que el ULE se utilizaba también ya como impermeables ya como sandalias de los huaraches y bueno pues eso quedó también entre los registros y de los usos que ya le daban a el ULE y por eso su importancia pero bueno vamos a verlo más adelantito y nada más comento esto rapidísimamente de lo que actualmente varios investigadores están tratando de documentar en relación a esos procesos de vulcanización del ULE entonces avanzamos claro que sí muchas gracias bien este ya en esta otra diapositiva ya nos pasamos a otra etapa que bueno aquí hemos denominado el resguardo del juego de pelota ulama de cadera y ulama de antebrazo pero sobre todo dentro de algo que podemos llamar el grupo cultural TAUE mencioné todo este periodo colonial en el cual muchas de las prácticas culturales de las prácticas ceremoniales y religiosas que estaban vinculadas a lo que algunos autores como Alfredo López Sostin han denominado el panteón maya es decir como una idea similar al panteón griego al panteón de los griegos es decir el lugar digamos el espacio de todas las deidades mayas entonces pues los juegos estaban vinculados a todo a todas esas deidades y a los diferentes momentos y también de cambios de posición del sol por eso actualmente se ha encontrado que la práctica del juego de pelota o de los juegos de pelota se hacían en esos cambios solsticiales del sol de equinoccio a solsticio y bueno pues eso estaba evidentemente registrado en los calendarios y por eso es que se practicaban en estos tiempos también de cambio de posición del sol por ello muchos de estos conocimientos que estaban vinculados a la lectura del universo a la lectura de los movimientos de los astros y del sol mismo pues evidentemente que eso nos da una lectura cosmogónica y eso es lo que pues en cierto sentido pues fue visto por los colonizadores como hechicería como brujería o como actos de paganismo y bueno pues hubo ese temor de que siguieran realizándose este tipo de prácticas vinculadas pues a la lectura de los tiempos o a la lectura del tiempo y de los astros entonces conforme avanza la colonización después de que pasamos por todo ese periodo del desarrollo de civilizaciones y que pasamos de la cultura olmeca a la cultura maya en diferentes periodos que ha datado la arqueología evidentemente que si llega todo un momento en el cual pues bueno las culturas se ven confrontadas por bueno pues todos los visitantes extranjeros que llegan a estas tierras y cómo se quedan a vivir aquí y que aparte se apropian de las tierras y bueno pues se da un efecto pues también muy fuerte digamos de mestizaje de sincretismo etcétera en todo ese periodo entonces algunos autores también como el mismo Kirchhoff Paul Kirchhoff que formula esta categoría de lo mesoamericano y hace una clasificación tanto de las lenguas como de sus troncos lingüísticos y de las familias lingüísticas y que a fin de cuentas engloban a diferentes pueblos bueno también hay una ubicación de Ortega otro autor que bueno pues este va a ubicar a los pueblos que se encuentran al norte del país y como estos pueblos también desarrollan cierta tecnología desarrollan también tecnología en el textil en su indumentaria en la producción de alimentos es decir en la agricultura evidentemente en la caza en la pesca en la forma de construcción de sus casas en sus digamos herramientas rudimentarias y en el también tratamiento del hule y en el juego de pelota dentro de lo que es digamos el conocimiento de los jugadores llamados de tradición ubicados actualmente en Sinaloa ellos regularmente cuando ya son jugadores vamos a llamarles ya como especializados ya jugadores con mucha trayectoria y que pues han mostrado sus habilidades en diferentes encuentros juegos entre municipios cercanos ya ellos son denominados taures entonces a nosotros nos interesó investigar por qué esa denominación de taur o sea si era una denominación de taur o algo así como relacionado con el que pues es muy diestro en estos juegos pero encontramos que más bien puede estar vinculado a este grupo cultural que de alguna manera se asentó en estos territorios hoy conocidos como Sonora Sinaloa Chihuahua y bueno pues aquí es donde nosotros señalamos precisamente parte de esta información como los indígenas del grupo taue ocuparon tierras bajas comprendidas aproximadamente entre los ríos Piazla y Mocorito desde el punto de vista cultural eran muy semejantes a sus vecinos Totorames que también están ubicados en Sonora durante el periodo colonial y bueno pues tuvieron ciertos aspectos que caracterizaron a uno de otro aquí mencionamos que los tabues eran agricultores cultivaron maíz frijol calabaza chile algodón guayaba y ciruela recolectaban frutos silvestres como la tuna la pitaya la pechitas es decir la semilla de mezquite y bueno se caracterizaban por ser diestros alfareros que producían piezas de cerámica bellamente decoradas y ganan resistencia para el uso doméstico se ha investigado más rasgos culturales y más vestigios que dejó el grupo cultural Tahue pero sí se ha encontrado que ellos también practicaban el juego de pelota y que bueno pues era algo común en todos los pueblos denominados mesoamericanos entonces es posible porque eso tiene que ver ahorita con hipótesis y con ciertas investigaciones que estamos haciendo con compañeros de Sinaloa precisamente analizando los petroglifos que están en toda esa región de Sinaloa y que bueno pues evidentemente requiere de la interpretación arqueológica para precisar a qué grupo cultural perteneció y si bueno pues ahí hubo influencia de el grupo Tutorame o el grupo Tahue pero bueno a fin de cuentas fueron lugares en donde se resguardó el juego de pelota en donde se practicó fue transmitido ya a los pobladores mestizos y esa práctica del juego de pelota continuó en diferentes generaciones de jugadores hasta en la actualidad ¿no? Si bien durante todo el periodo colonial en toda la región de México y de América esta práctica del juego de pelota tuvo diferentes momentos de prohibición entonces ciertas variantes ciertos conocimientos tuvieron que resguardarse en algunas regiones tanto mayas como de otros grupos culturales ahorita vamos a ver por qué precisamente pensamos que sí es posible que en el grupo cultural se haya posibilitado el resguardo y precisamente tiene que ver con la amplia presencia de la práctica de juego de pelota en las diferentes versiones en toda la región mesoamericana ¿no? Si Kirchhoff señala que la región mesoamericana pues empieza prácticamente desde el norte de Arizona y termina hasta en Argentina entonces entendemos que esa es pues esa esa región mesoamericana que bueno Kirchhoff lo clasifica y bueno pues precisamente lo caracteriza de acuerdo a sus rasgos y aspectos culturales ¿no? pero también lingüísticos entonces en esta región es donde pues se resguarda el juego de pelota y se posibilita que pues ahí se mantenga durante diferentes generaciones y bueno pues después se ha de nueva cuenta vamos a llamarle redescubierto por parte de bueno lo que ahora son empresarios de este lugar conocido como Xcaret y que bueno pues son los que pues prácticamente llevan a jugadores de Sinaloa al sur del país en esta región de Cancún de Quintana Roo y bueno pues establecen el parque Xcaret y bueno el juego se vuelve otra vez es visible hacia el mundo pero digamos que la historia de su continuidad si tiene que ver con estos poblados en donde se practicó incluso investigadores como el maestro José Musiabats de Guatemala cuando ellos empiezan con su proceso de recuperación de la versión de antebrazo en Guatemala ellos vienen aquí a México y se van a Sinaloa precisamente a ver cómo se practicaba el juego porque pues en la región de Guatemala sí quedó digamos dentro de la memoria histórica y colectiva que se practicó este juego y que efectivamente también como yo les decía está mencionado está escrito en el Popol Bum pero bueno pues este pocos sabían de cómo eran las reglas del juego de cómo era la práctica del juego entonces por eso ellos tienen que abrevar también de estos jugadores de Sinaloa para después documentar confirmar o contrastar ciertas investigaciones que ya estaban realizando en Guatemala cuando hablamos de la filosofía y cosgobonía del juego de pelota pues sí tiene que ver con un juego que digamos tiene ese carácter ceremonial tiene ese carácter también histórico porque de alguna manera en el pueblo maya se establece precisamente el juego que se realiza entre los señores de la luz y los señores de la oscuridad y que bueno pues van a ser encarnados por Junajpu y Ashbalanqué contra Junquemé y Bukukemé ambos personajes pares de personajes evidentemente también nos están marcando un número que eso es bien bien interesante cuando hablamos de Junquemé hablamos de uno o uno muerte cuando hablamos de Bukukemé hablamos de siete muertes si hablamos de Junajpu hablamos de uno de un es decir de un guardián y si hablamos de de Ashbalanqué o podemos hablar de Baxac este hablamos también de siete entonces siete y uno nos da digamos un número que es el número ocho no sabemos todavía porque es parte de las investigaciones porque tiene tanta preponderancia el número ocho dentro de digamos este planteamiento cosmogónico integrado al juego de pelota pero si resulta interesante destacarlo porque precisamente cuando se está jugando con las reglas llamadas tradicionales del juego de pelota de cadera ulama en Sinaloa los jugadores ganan pueden ganar al hacer ocho tantos y ahí se puede terminar el partido y bueno pues entonces si tiene que ver algo ese número con también los gemelos que a fin de cuentas están representando números contrarios tanto con los señores de la oscuridad como con los señores de la luz por eso es ahí donde se establece este aspecto filosófico interesante que nosotros tendríamos que reflexionar e indagar más precisamente para conocer porque dentro de la numerología maya el ocho va a estar vinculado al juego de pelota si ya hay estudios actuales que se están haciendo sobre la matemática maya y precisamente la denominación de cada uno de los números con diferentes aspectos simbólicos y cosmogónicos incluso de sucesos o de ciertos vocablos o de ciertos verbos que implican acciones pero que bueno pues están entonces vinculados con los números en la matemática maya o en la forma de conteo de los pueblos mayas entonces evidentemente que los mayas veían en este juego los juegos de pelota y pues también ese acercamiento de los astros lo que yo les decía la lucha de los contrarios cósmicos si hablamos de los contrarios cósmicos pues hablamos de los señores de la oscuridad y los señores de la luz precisamente en las batallas que ellos tenían pues también tenía que ver con la ascensión del sol o de estos mismos personajes ya representados con digamos su ascenso ya como el astro solar o como la luna en el caso de los gemelos y yash balanque la cancha representaba el cielo el movimiento de la pelota constante como ese movimiento de fuerzas contrarias que bueno evidentemente están digamos como en ese juego interminable dentro del universo y que bueno pues a fin de cuentas así se ve el movimiento de los astros y así ha sido ese movimiento de los astros bueno pues digo durante un número incontable de años de tiempo también la cancha representa pues ese encuentro de los contrarios entre el cielo y lo que han llamado inframundo o entre la luz y la oscuridad en el popol se relata como yash balanque precisamente en uno de los juegos de pelota logran obligar a los señores de la oscuridad en el juego de pelota y por eso este juego también se considera ceremonial precisamente porque la luz logra vencer a la oscuridad y eso implica el renacimiento de la humanidad que a fin de cuentas lo logran los gemelos y bueno eso es lo que representa también el fortalecimiento del sol el resurgimiento del sol de manera constante en los asentamientos de Chichen Itza está la última cancha más grande que fue construida y que bueno pues ustedes lo han visto tiene una longitud de 140 metros de de largo y 35 metros de anchura y bueno de alto pues sí pues alrededor de 8 metros o 10 metros de alto es una cancha muy alta con unos aros de pelota y que bueno pues tiene nada más un orificio por donde se debe de atravesar la pelota y precisamente lo que hemos nosotros observado que esa cancha de Chichen Itza que es una de las más grandes construidas en México dentro de lo que es la cultura maya pues indudablemente ahí se practicaba la versión de antebrazo porque para que se pueda elevar una pelota digamos de la versión ulama ulama de cadera bueno pues sí se complicaría un poco sí es posible nada más que las pelotas pues son muy pesadas son de 3 kilogramos o de 4 kilogramos las pelotas de hule compacto y las de antebrazo son de 1 kilogramos o de 800 gramos entonces es posible que sí esa versión tuviera que ver con precisamente el juego Chag de antebrazo porque pues sí es un poco más posible elevar la pelota a esas grandes alturas y bueno pues este esto es parte de lo que han documentado diferentes arqueólogos y bueno pues esta cancha la ubican en mil y mil quinientos mil trescientos cincuenta antes de cristo o sea estamos hablando que precisamente son periodos de florecimiento de la civilización maya y del desarrollo de toda la tecnología pero también de todos estos conocimientos vinculados a sus calendarios o a los calendarios pero también estos relacionados con las prácticas cotidianas de los poblados mayas y dentro de las prácticas cotidianas pues está precisamente el juego de pelota y aquí ubicamos una de las canchas que se encuentra en Chiapas en Paso de la Mada un sitio arqueológico ubicado en el municipio de Mazatán en la región de Suponusco y también bueno se supone que corresponde a la cultura mocaya la cultura mocaya pues algunos dicen que fue una cultura que se generó posteriormente a la cultura olmeca otros arqueólogos sostienen que no que la cultura mocaya fue antes de la cultura olmeca y que de ahí bueno se desarrolló toda la cultura olmeca posteriormente dio paso al desarrollo de la cultura maya pero bueno a fin de cuentas son algunas posiciones de la arqueología o de arqueólogos que bueno pues basan estas hipótesis en los vestigios que han encontrado sobre lo que ahora se conoce como la cultura mocaya pero bueno ahí existe una cancha de juego de pelota muy antigua y que bueno pues tiene una forma semicircular vamos a ver una imagen más adelante aunque también es una cancha poco explorada porque bueno pues no ha habido un acuerdo entre los arqueólogos y los comuneros de esta región del Soconusco y bueno pues este si ya se había comenzado a excavar pero bueno pues lamentablemente no han habido como acuerdos para pues que se logre visualizar todo ese sitio arqueológico que está ahí debajo de las tierras de cultivo ¿no? Vamos a ver algo también que tiene que ver con la representación cósmica de lo que náhuatl van a llamar el tachli y entre los mayas cachiqueles le vamos a conocer como el jom ¿no? Precisamente esa representación cósmica sí tiene que ver con ese punto de referencia en el caso de los mayas el punto de referencia es la salida del sol porque el sol a fin de cuentas nos ubica en el tiempo y en el espacio y eso ha sido casi en todas las culturas y en la cultura maya pues el sol digamos como digamos ese astro que permite la regeneración de la vida de manera constante pues también permite poder ubicarnos en el tiempo y ha permitido precisamente el registro y el conteo de ese tiempo y la posibilidad entonces de desarrollar los calendarios con diferente tipo de precisión ¿no? Maestro perdónme discúlpeme que lo interrumpe es que hay algunas dudas pero del tema de las diapos anteriores entonces para no regresarlo después si me permite leer estos puntos bueno desde hace ratito Cecilia Brugger nos pide repetir los nombres de las comunidades mayas de Guatemala la Tachiquel Quique ¿y cuál era la otra? A ver déjeme checar la diapositiva de Guatemala que se eran Tachiquel Quique y cuál otra mencionó y bueno también le voy leyendo que Jimmer nos dice que no escuchó bien si los jugadores ganan haciendo ocho como que esta parte también bueno no le no le quedó muy clara y la última de una vez se la leo para ya no interrumpirle más Tristan nos dice que no entiende lo de las fechas mil y mil trescientos cincuenta antes de Cristo para el juego de pelota de Chichen él nos dice que si la construcción de dicha cancha no fue posterior ajá este muy bien gracias porfa si me si si puede volverme a repetir las preguntas claro que sí la primera de ellas ajá que si nos podría repetir por favor las comunidades mayas de Guatemala los cachiteles los chiché y cuál era la tercera sí hola hola soy Cecilia sí gracias me escuchan si mi pregunta es que al momento que habló de las comunidades mayas que todavía seguían haciendo el juego de pelota y mencionó de las comunidades creo que escuché y no escuché la tercera hablo de tres si no me equivoco nada más quería saber cuáles eran las tres que todavía tenían el juego de pelota creo que todavía hoy si no me equivoco sí este bueno actualmente lo que yo mencionaba dentro de la en Guatemala yo les mencionaba que bueno pues ya prácticamente el juego de pelota se ha tomado como un deporte nacional y bueno pues ahora sí es practicado por quichés cachiqueles chujes mames etcétera y bueno pues ya lo tienen como sí como un deporte nacional entonces ya podemos encontrar casi todas las comunidades lingüísticas mayas en Guatemala que están practicando la versión de antebrazo es un trabajo que ha realizado el maestro José Lucía pero pues sí están implicadas casi todas las familias lingüísticas mayas ya pues ahora sigue practicando el juego de pelota entonces sí podemos encontrar quichés cachiqueles chujes mam en diferentes regiones de Guatemala bueno hemos tenido la fortuna de ir a esos torneos y poder encontrarnos con estos diferentes equipos ¿no? eso en cuanto a la pregunta gracias había otra sí así es con aquí estoy abriendo el chat antes de las fechas Ginian nos decía que si los jugadores ganan haciendo ocho ocho ¿qué? ocho tantos ¿cómo son esos ocho tantos? gracias muy bien también lo voy a explicar más adelante pero bueno precisamente cuando se juega con las reglas llamadas tradicionales de Sinaloa cuando uno logra atravesar la pelota en la última raya es conocida como bueno está la penúltima raya y la última dentro de lo que es el campo de juego o el taste el preanalco y algo que bueno pues ellos así le denominan la chichi que es la última raya se van haciendo los tantos ¿no? si consecutivamente un equipo logra muy hábilmente pasar ocho veces esa última raya en el taste o en el campo de juego prácticamente ganan ¿no? con esa última raya con esa perdón esos ocho tantos y bueno pues esas son las reglas tradicionales que como bien decía en la explicación están vinculadas precisamente también a lo que tiene que ver con los números que podemos encontrar en estos personajes míticos que relata el Popol Vuh por eso resulta yo les decía resulta interesante ver como al nombrar tanto a Junqueme o Junqueme como los señores de la oscuridad pues nos hacen el número ocho y dentro ya el juego si un equipo logra hacer los ocho tantos o las ocho rayas prácticamente gana eso ha quedado así de manera generacional a nosotros nos ha llamado la atención y por eso buscamos como la explicación de por qué con ocho rayas se gana o con ocho tanto se gana porque bueno pues no podríamos decir que fue algo inventado digamos en la contemporaneidad esto sí tiene una explicación un poco mucho más atrás y quizás sí tiene que ver con puestos de origen de estos pueblos y su vinculación o el vínculo que puede tener el juego de pelota también con el pensamiento matemático de estos pueblos por eso es que mencionaba yo que al hacer ocho rayas un equipo gana ¿no? Muchísimas gracias por sacarme de la duda Ah muy sí sí y había otras preguntas Hay otra en el chat y luego también tiene la mano levantada René nada más dame un segundito René para seguir aquel orden Cristian nos dice que no entiende lo de las fechas mil mil trescientos cincuenta antes de Cristo para el juego de pelota y Chichen él entiende que la construcción de esta cancha fue posterior Ah muy bien sí este aquí lo que les mencionaba yo que bueno pues precisamente son arqueólogos como Koe Olsen Unprey que ubican precisamente este periodo de mil y mil trescientos cincuenta antes de Cristo la construcción de esta cancha de Chichen Itza precisamente estamos hablando ya de un periodo todavía no posclásico pero sí un periodo del clásico maya en el cual se construye esta cancha bueno esos datos son los que ellos plantean ¿no? si hay investigaciones recientes de otros arqueólogos que ubiquen de acuerdo a diferentes pruebas o investigaciones esas fechas como posteriores o mucho más anteriores bueno sería interesante hemos estado encontrando que dentro de la revisión de toda la literatura literatura arqueológica sí ubican diferentes periodos y eso bueno pues resulta de todas formas interesante a fin de cuentas son las investigaciones que realizaron en su tiempo pero efectivamente actualmente se han hecho nuevas investigaciones que pueden confirmar estas fechas o que pueden nos pueden situar en otros periodos entonces yo nada más estoy retomando lo de COE ¿no? muchas gracias maestro y bueno damos la la palabra a René de Cusine una vez para aprovechar esta resolución de dudas adelante René hola que tal buenas noches a todos mucho gusto otra vez este pues esto lo de los juegos de pelota para los turistas es un poco como como que confuso ¿no? porque muchos dicen quién se sacrificaba el ganador el ganador cómo se jugaba las reglas esto y lo otro entonces este cómo me podría resumir todo esto o sea lo que ya llevamos del curso en grandes rasgos ¿no? desde cuándo se originó y cuál fue así como que la cultura o las culturas más pues que más le dieron importancia a este a este juego de pelota muy bien este por la periodización incluso de descubrimiento de las pelotas algunas pelotas se han datado con fechas de mil seiscientos antes de Cristo y bueno pues podríamos decir que antes de Cristo bueno pues mil seiscientos años atrás ya se practicaban los juegos de pelota en Mesoamérica ¿no? o en lo que hoy se conoce como Mesoamérica efectivamente si vemos a la civilización maya durante la época clásica y la posclásica vamos a encontrar también periodos de mil mil trescientos cincuenta antes de Cristo cuando ya se empiezan bueno más bien ya se practica el juego de pelota en la cultura maya en la cultura náhuatl bueno ahí sí tendríamos que ver precisamente los datos que han encontrado arqueólogos como Matos Moctezuma que bueno pues también nos van dando otro tipo de periodos pero pues que sí tiene que ver con el desarrollo de la civilización azteca ¿cuáles fueron las culturas que principalmente practicaron estos juegos de pelota? bueno pues ahorita lo que se ha encontrado pues que por un lado sí es la cultura maya y la cultura azteca así denominadas actualmente es donde se han encontrado digamos como presencia de muchas canchas de pelota y recuerden que la cultura azteca pues no sólo estuvo en el centro de México sino que todo tuvo su influencia alrededor de diferentes estados del país o bueno lo que ahora vemos como estados en el país y bueno pues vamos a encontrar canchas en Puebla canchas en Veracruz vamos a encontrar también en la cultura otomí canchas de juego de pelota y está casi en todo el territorio mexicano vamos a ver más adelante un mapa para que ustedes se ubiquen en donde es que se practicó el juego de pelota y así algunos arqueólogos como Talaydor han encontrado casi 2600 canchas de juego de pelota en todo el país podemos decir que del sur al norte se han encontrado canchas de juego de pelota en sus diferentes versiones algunas con aro algunas con marcadores otras únicamente con esta forma de los tastes o del tachtli como este como que fueran nada más dos taludes y otras que ya no se puede encontrar digamos como sus vestigios porque fueron hechos precisamente con tierra y con barro entonces es difícil encontrar todavía ciertos vestigios sin embargo pues si han encontrado algunos restos entonces las culturas más preponderantes en donde se ha visto la presencia del juego de pelota digamos sobre todo es la cultura maya y la cultura azteca pero también la cultura otomí en la cultura olmeca se habla de que ya se iniciaron o se iniciaban la práctica de juego de pelota pero como les digo no se han encontrado muchos vestigios a diferencia de estas dos culturas en la cultura teotihuacana si podemos ver las construcciones monumentales muy interesantes los templos pero se han encontrado pocas canchas de juego de pelota lo cual entonces puede quizá expresar que si en la cultura teotihuacana tuvo su cierto nivel de importancia el juego de pelota pero quizá no fue tan preponderante como en las otras dos culturas ahora si los juegos eran precisamente para realizar sacrificios humanos o para alguna digamos otra utilidad por decirlo de esa manera dentro de las culturas si se ha encontrado que pues se hacían juegos se hacían encuentros que bien podían hacerse para establecer alianzas entre señoríos en el caso de la cultura maya o también podían definir batallas entre señoríos o bien también se hacían para apuestas ya sea de alimentos o de piedras preciosas o de plumas etcétera de ciertos tributos pero pues se ha encontrado poco digamos poca información que mencione que bueno pues ya después de que se dio un encuentro un juego este momento de juego de pelota el ganador o el perdedor bueno finalmente era llevado a una ofrenda era ofrendado a alguna de las deidades se ha encontrado poco y lo que por ejemplo se puede observar en uno de los muros de Chichen Itza donde se ve ahí a un cuerpo decapitado y de ese cuerpo están saliendo como serpientes no tiene que ver tanto con digamos un sacrificio humano de manera literal sino que tiene que ver sí más con una explicación cosmogónica de precisamente la representación que bueno se está haciendo en ese en ese muro en la cancha de Chichen Itza entonces para eso pues sí se supone que se hacían los juegos de pelota en el caso de de los juegos de pelota de aquí de Chiapas se ha encontrado por ejemplo en la en Toniná que está representado en una estela a dos jugadores de pelota pero precisamente lo que ahí se estableció fue una alianza entre el señor de Toniná el gobernante de Toniná con un gobernante de Calakmul y que precisamente establecen una alianza para después hacer una batalla en contra del señorío de lo que hoy se conoce como Palenque pero que anteriormente era conocido como Nábalam entonces este para eso también se hacía el juego de pelota para establecer esas alianzas ¿no? Bueno entonces no sé hasta ahí es lo que puedo comentar acerca de tu pregunta Gracias maestro nada más una última aprovechando Muchas gracias por la respuesta Ahorita puede activar el micrófono perdón No, no hay cuidado Todo el tiempo Muy bien Claro que sí Quiero preguntarle que menciona un mapa territorial de canchas de juego en Mesoamérica Sí Entonces si te hagan algún catálogo que nos pueda compartir que vengan a lo mejor ahí igual las épocas en las cuales se practicó y se desarrolló y igual ¿qué tipo de juegos de pelotas hay? O sea hablando arquitectónicamente Entonces no sé si tengan alguna información que nos puedan compartir con respecto a eso Sí Bueno Realmente estamos revisando como les digo muchos libros y bueno investigaciones recientes pero sí hay investigaciones arqueológicas recientes sobre esta distribución de las canchas de pelota o del juego de pelota en todo el territorio mexicano y bueno pues sí como la interpretación que hacen los arqueólogos de las posibles versiones del juego de pelota que ahí se pudieron practicar ¿no? Y dentro de los estas versiones bueno pues si podemos encontrar como les decía la de antebrazo el chaj que le llamamos las de aro pero esas se practican más en Guatemala cadera con aro que se le denomina chaj chay y bueno pues este la de cadera en estos tastes o en el tachtli la versión conocida como ulama listli o ulama pero también en la región del norte del país precisamente entre Sonora y Sinaloa existe una versión de ulama de antebrazo y que se practica casi casi a ras de suelo y bueno pues se cubre en el antebrazo con una especie de de lazo este lazo de pita para protegerse porque la pelota si es pesada pero bueno es una versión que existe también de ulama de antebrazo y bueno pues podemos encontrar también en Baja California esta otra versión de juego de pelota con bastones y lo hacen practican ese juego a partir de pelotas hechas con hueso de animal o hueso de ganado y bueno pues eso es digamos lo que practican algunos grupos culturales en Baja California pero bueno pues así están digamos como las diferentes versiones incluyendo la del guarucua en Michoacán que es también una pelota bueno es un juego de pelota con bastones y con una pelota a veces la hacen como que fuera de lazo enrollado o de trapos enrollados en el caso de Chiapas pues si había anteriormente otro tipo de juego ahorita se me dio un poco el nombre pero se hacía con una pelota hecha a partir de lo que nosotros llamamos el joloche el joloche del maíz y se enrollaba y se hacía una especie de pelota y bueno pues este el juego era tipo lo que ahora ustedes pueden conocer como esos gallitos que ven actualmente pero era una especie de juego similar nada más que con pelotitas hechas a partir del coloche de maíz en en Tabasco hay otro juego que se hace con la palma de corozo y bueno pues se hace como con una especie de bat pero precisamente que tiene una forma muy peculiar y bueno pues se juega con esas semillas de corozo que son duras y en Oaxaca pues ustedes saben que aquí está la pelota mixteca que es una pelota pesada pero que también se juega con un guante entonces versiones pueden pues si hay muchas variantes de cómo se practicaba los juegos de pelota y precisamente yo creo que ya ustedes vieron el mural de Pantitla en donde prácticamente ahí quedó de alguna forma registrado gráficamente como las diferentes versiones de pelota bien interesantes que se practicaban de manera antigua o digamos los ancestros lo practicaban dependiendo entonces del grupo cultural o la cultura que bueno pues le daba importancia a ese tipo de juegos rituales de ese tipo de juegos ceremoniales perdón pero bueno eso sí el catálogo que bueno que lo dices me parece muy interesante a partir de los datos que estamos reuniendo lo podemos formular y claro que se los podemos compartir al igual que con todas estas versiones de los juegos de pelota que estoy comentando si podemos al menos hacer un primer acercamiento de toda la presencia de estos juegos de pelota que existieron antes de la época colonial pero muy bien eso no sólo es interesante en compartirlo sino que nos lleva o al menos a mí me lleva a formular precisamente un material Muchísimas gracias maestro mire hay muchas inquietudes pero tampoco lo quiero ya interrumpir de más porque le hemos detenido bastante y sé que trae pues más material preparado para nosotros pero de manera breve se lo leo que también supongo que hay cosas que pues más adelante irá mencionando pero quedó aquí otra pregunta de Jiner si podría mencionar un ejemplo de cancha de tierra Patricia que nos dice que no le quedó claro si había o no sacrificios en Oaxaca o si había en otras regiones es un tema bueno muy recorrente pero ya usted dirá en qué momento nos platica de ello y también que le pregunta Diego que nos puede compartir de los grabados que hay en Chichen Itza de jugadores de pelota que llevan un bastón en la cintura y como una manopla en la mano muy bien este si puedo responder ahorita a lo que me preguntan y bueno más adelante vamos a ver las láminas en el caso de la cancha de tierra que pregunta la compañera en Sinaloa existen las canchas de tierra actualmente y son precisamente estas canchas que les denominan tastes es digamos como una quizá un intento de españolización de esa palabra pero bueno les denominan tastes aunque el nombre náhuatl es tachtli o teotachtli que precisamente tiene que ver con el pensamiento cosmogónico de la cultura náhuatl y bueno pues tiene que ver con un campo de juego de las deidades el teotachtli y el tachtli pues era el campo de juego para las personas comunes en Sinaloa encuentran esas canchas de tierra actualmente y se hacen con una tierra fina son canchas que miden 50 metros de largo por 3 metros o 5 metros de ancho y se dividen a la mitad y en cada digamos lado de la cancha es donde se posicionan los equipos para jugar entonces son canchas muy largas pero muy angostas digamos en cuanto a lo ancho y eso es también lo que le agrega complejidad y dinamismo al juego en cuanto a los sacrificios en Oaxaca bueno yo más bien lo que les decía es que no se ha encontrado suficientes vestigios o más información incluso de los frailes como Sagún o como Ray Bartolomé etcétera los que relataron y los que vieron cómo se daban los juegos de pelota cuando ellos empezaron a llegar a estas tierras no se menciona que haya habido sacrificios humanos si hay por ejemplo en Tonina y eso también es importante comentarles en la cancha de juego de pelota de Tonina que era lo que yo les estaba mostrando acá en esta cancha de juego de pelota no se lo alcanzan a ver en la diapositiva a la entrada se pueden encontrar ahorita son unas réplicas de personajes que están decapitados si se puede encontrar en esta cancha de Tonina en el home de Tonina pero concretamente no se ha vinculado necesariamente que hayan sido jugadores que al perder bueno entonces fueron sacrificados se habla de que fueron cautivos y que bueno estos cautivos pues de alguna manera si fueron sacrificados pero no en el juego de pelota por alguna otra razón sea por una batalla sea también porque habían castigos muy severos digamos en el México antiguo y entre los mayas pero no se ha encontrado concretamente que haya sido por el juego de pelota bueno hasta ahí lo que también ha investigado el arquélogo Juan Yadeú no hay así como un relato de que digan ah bueno aquí quedó el registro de que este jugador de pelota llamado tal en este encuentro de juego de pelota perdieron y él era de tal señorío y entonces el señorío al perder pues fueron decapitados no se ha encontrado digamos ese registro en la escritura glífica por eso es que no podemos asegurar que cuando perdían los jugadores en el juego de pelota eran decapitados o eran sacrificados no lo podemos asegurar actualmente eso en cuanto a los sacrificios y había algo de chichen itza de personajes o de jugadores que aparecen con unas representaciones de un bat o una especie de guantes efectivamente lo vamos a ver en diferentes estelas en diferentes vinteles entre los mayas porque si tiene que ver con las variantes y algunos si vamos a ver que están representados o este tienen o cortan por ejemplo una especie de bate u otros tienen digamos como una especie de protector de antebasa perdón profesor es que alguien tiene el micrófono abierto si si lo que estoy escuchando Sebastián entonces este si tiene que ver con las versiones de pelota que se publicaban dentro de digamos figurillas que se han encontrado por ejemplo en el Opeño Michoacán o este en Veracruz se han encontrado figurillas que portan o tienen la indumentaria o tienen una especie de casco o están digamos con una especie de bar o tienen protectores de antebrazo o tienen digamos como todos estos protectores que son para la cintura y eso es lo que a nosotros nos hace pensar y posibilita interpretar a qué versión de juego de pelota en esa región se practicaba y había presencia de esa versión de juego de pelota muchos de los juegos actuales como el béisbol quizá no es que digamos se haya copiado directamente los mayas pero en el pueblo maya ya había la práctica de un juego de pelota donde también se empleaba una especie de bate entre los purépechas yo por eso les decía que practican el guarupa pues es una especie de bate y ellos juegan con esos bates y con la pelota de trapo ¿no? entonces sí tiene que ver con las variantes y por eso las representaciones que luego vamos a encontrar en estelas y teles porque efectivamente había esa diseminación y había digamos esa importancia de los juegos de pelota en pues como yo les he mencionado en todo el territorio que ahora es conocido como mexicano bien no sé si me escuchan o perdieron audio conmigo no sé qué pasó no no si lo escuchamos es que estábamos esperando porque alguien abrió abrió micrófono me parece Sebastián no sé si quieres comentar algo porque abriste micrófono sino para mejor cerrarlo porque se está filtrando mucho ruido adelante maestro muy bien entonces vamos a avanzar porque si ya no nos tomamos el receso íbamos retrasados con eso pero adelante adelante entonces yo les hablaba de la representación cósmica del Tashli o Hom o el Taste como también le llaman y bueno como el Hom en el caso de los mayas representa el espacio celeste el universo con presencia de energías contrarias como ya lo veíamos pero a la vez complementarias no es que sean energías disociadas sino que necesariamente esa dualidad pues debe de permanecer debe de mantenerse pero debe de haber un equilibrio en la presencia de esas dos energías ¿no? y bueno la representación de la pelota que en maya cachiquero vamos a llamar vamos a conocerla como piz o kik porque así quedó representado en los diferentes glifos y representa el sol inmerso en esa lucha de las fuerzas contrarias que dan pauta al movimiento eterno por ello para también los nahuas la pelota está representada con el símbolo del movimiento y la forma el olin ¿no? y con un mes bueno me parece que entre los nahuas hay el mes olin entonces tiene que ver con ese movimiento eterno aquí lo que yo les pongo en esta diapositiva pues yo les decía es el homo la cancha de Toniná que ustedes cuando vienen a Chiapas así la van a encontrar es una cancha que tiene una característica que está hundida uno tiene que bajar por unas escalinatas y llega uno a esa cancha y precisamente eso nos remite a el Popol Vuh y a este descenso que hicieron los gemelos Junajpu y Ashbalanqué para encontrarse con los señores de la oscuridad y bueno enfrentarse con los señores de la oscuridad en esa cancha que bueno pues algunos arqueólogos han dicho que se encuentra en el inframundo pero es esa representación que se hace y bueno creo que es casi como una de las pocas canchas que se encuentra con esa característica hundida la de Toniná entonces podemos ver la representación de la cancha también como una forma de I con unos taludes alrededor y bueno pues las partes superiores donde pues se podía apreciar el juego de pelota y este símbolo que ustedes observan para el pueblo maya este símbolo también tiene que ver con un número este símbolo se le ha denominado Nishkin que es como la flor del sol y este símbolo representa el principio pero también el fin para los pueblos mayas no existe digamos la representación del cero como la nada como la ausencia no para los pueblos mayas el cero lo que representa es el principio y el fin y entonces dentro de la numerología maya el cero se representa con este símbolo el símbolo del Nishkin que es precisamente del principio y del fin y que bueno pues también lo vamos a encontrar representando al universo las orientaciones cósmicas del universo y eso mismo lo podemos encontrar expresado en el juego de pelota y también en la ubicación precisamente de estos juegos de pelota o sea no es que fuera digamos como arbitrario la forma de construcción de una cancha de jugo de pelota en los basamentos piramidales que se pueden encontrar en la actualidad sino que todo tenía una orientación hacia ciertos puntos cósmicos ya sea en la salida del sol ya sea también en la orientación con Venus que bueno pues eran astros representativos dentro de la cultura maya ¿no? bien vamos a avanzar y aquí vamos a ver la pelota lo que decíamos en Pits el Uli como lo que representa el sol el centro de los centros y bueno cuando hablamos del sol pues sí algo que nos ha y haya aportado los investigadores Joséfina Poz y Cecilio Tuyú para los pueblos mayas es el lugar central en el espacio cósmico le confiere en otro valor simbólico el de principio ya que no se concibe el principio más que en el centro ombligo del cielo y como el ombligo humano principio de la vida principio de todo lo que es ¿no? o sea esa es la representación del sol por eso es que decíamos que nos ubica en el tiempo y en el espacio pero además nos ubica y nos relaciona a nosotros como seres humanos y bueno ese punto central de la humanidad pues es el ombligo que nos vincula digamos con el sol y a su vez con el universo aquí les ponía yo el símbolo de Olim la energía creadora del universo eso es para la cultura azteca y bueno pues la pelota también representando el cráneo de Kukuna Kuk y eso lo pueden ustedes encontrar en Chichen Itza tiene que ver con todo ese relato de las diferentes pruebas que atraviesan los gemelos para enfrentarse con los hombres de Xibalba tiene que ver con el momento en que atraviesan por una de las casas la casa de los murciélagos cuando ellos deben de lograr sobrevivir una noche en la casa de los murciélagos y bueno los gemelos como a fin de cuentas son gemelos divinos se esconden en una cerbatana que llevaba uno de ellos y bueno pues por más que los murciélagos los buscaban en la noche para destrozarlos logran sobrevivir pero ya en la madrugada uno de los gemelos se asoma digamos arriba de la cerbatana sale la cerbatana y en ese momento uno de los murciélagos aprovecha y le corta la cabeza esa es la cabeza que representa se representa con ese cráneo y que bueno está en la cancha y bueno de ahí sigue el relato y sigue esa narrativa de cómo a fin de cuentas engañan a los señores de Chivalva porque ellos ya tenían que enfrentarse a la mañana siguiente en otro partido de juego de pelota contra Junqueme y Bukukeme y entonces es un conejo el que ayuda algunos dicen que es una calabaza la que posibilita que ellos digamos como que lo disfracen de la cabeza de uno de los gemelos y bueno pues los señores de la oscuridad se sorprenden porque dicen bueno pero que no lo decapitaron los murciélagos pero uno aparece jugando aunque no es él es nada más una calabaza y en tanto uno de los gemelos está pidiendo ayuda a los demás animales para que encuentren la cabeza de uno de los gemelos de Junqueme y cuando digamos tratan de engañar a los señores de la oscuridad hacen un lance del juego de pelota y hacen que la pelota salga de la cancha pero en ese momento la pelota no es la pelota sino es un conejo que se ha también disfrazado de la pelota se esconde y lo están buscando los señores de Chivalva y entonces los otros animales que están ayudando a Xbalanque le llevan la cabeza de su hermano y logra colocarle en su cuerpo y entonces ya vuelve a la vida y es cuando se da ese juego de pelota en el cual se enfrentan con los señores de Chivalva y los derrotan y ahí salen derrotados los señores de la oscuridad muy muy este bueno ahí en el relato del Popol ustedes lo pueden encontrar lo pueden leer que es también muy interesante como esa narrativa entonces se va interrelacionando con el juego de pelota actualmente ¿no? bueno entonces la representación de la pelota y aquí esto que yo les pongo como los tiempos del juego o los juegos solsticiales ¿no? que por un lado han quedado digamos registrados dentro del calendario de cuenta larga denominado el el calendario de 360 días más 5 días de reordenamiento considerado en el mes de Guayé para los maya cachiqueles y ese calendario le llaman Chol Valkij y en el caso de los maya tuciles maya tceltales ese ese calendario se le denomina Otol Cacal o la cuenta de los días y bueno este es de 360 días más los 5 días de reordenamiento también establecido en un mes que es conocido como Chaiquín o de los días o soles perdidos se supone que en estos días que a veces bueno que son 5 días se está dando un reordenamiento en el universo del tiempo y de las cosas y por eso entonces los pueblos deben de ofrendar deben de hacer diferentes ceremonias deben de hacer diferentes rezos y cantos deben de danzar pero también deben de jugar la pelota y practicar diferentes juegos en la actualidad esa práctica en los pueblos mayas por herencia maya en el caso de Chiapas se sigue realizando pero los juegos se suprimieron durante la época del indigenismo y se introdujo fuertemente el baloncesto entonces ahora evidentemente que ya no practican los juegos de pelota ancestrales pero esas comunidades en esos tiempos hagan cuenta que practican todos el baloncesto porque hay una reminiscencia del juego de pelota y de cierta manera hay un aro y hay una pelota como antiguamente se jugaba entonces por eso es que esa práctica toma mucha fuerza en estos días por ejemplo ahorita acaban de pasar lo que nosotros le llamamos el Quinta Jimultic o los juegos dedicados al sol y es donde entonces se dan todo este tipo de ofrendas y ceremonias en diferentes comunidades de Chiapas en la reminiscencia y en el conteo del tiempo sigue entonces presentándose estos juegos y eso ha continuado de manera generacional si podemos pensar que hubo una influencia muy fuerte del colonialismo pero también hubieron estrategias colectivas de resistencia y que posibilitan que en la actualidad se sigan desarrollando la práctica de todas estas ceremonias ofrendas y juegos como se puede ver todavía en los juegos y bueno entre los mexicas o el centro de México también está el calendario Xiumopoli de 360 días 18 meses de 20 días llamados Sempoaliguit y los 5 días que suman la cuenta completa y también entre los aztecas están los días que son llamados Nemontemi que tienen que ver con el reordenamiento de igual manera del universo estos son sistemas de conocimientos vinculados a la forma de la lectura de los tiempos y aquí si tenemos que ser muy precisos no tienen que ver con creencias o únicamente costumbres son sistemas de conocimientos porque están vinculados a los calendarios como que digamos en este tema del juego de pelota no puedo abordar ampliamente los calendarios por eso es que no lo desarrollo en el caso de los pueblos mayas yo les decía está el doctor Cacal que tiene que ver con la cuenta de los días a través del paso de la tierra alrededor del sol pero también está el otro calendario que es denominado Achtalú como conteo de las lunas y sí está vinculado al calendario solar pero está vinculado también al conteo del tiempo al conteo de las lunas en el caso de los pueblos mayas de Guatemala ellos tienen otros calendarios más como el calendario de Venus y bueno ahí sobrevivieron ocho calendarios más entonces bueno aquí no estamos digamos en un tema de calendarios pero nada más es para que ubiquemos cuándo o por qué en estos tiempos es que se practicaban los juegos de pelota ancestrales y ya decíamos los juegos solsticiales tienen que ver entonces con los cambios en la posición de la tierra alrededor del sol y es en esos momentos que se practicaban los juegos de pelota y vuelvo otra vez los pueblos actualmente tienen todavía si ustedes quieren esa memoria histórica y siguen haciendo estas ceremonias en estos meses tanto de Chayquín como en los días llamados Nemontemi de la cultura astética ¿no? entonces aquí nada más algo que les pongo esta actividad está vinculada a las festividades del solsticio de invierno con motivo del nacimiento del nuevo sol el retorno del sol del sur en el territorio Cachiquel y Quiché a este mes de 20 días le llaman Lacam que ya es un mes que se junta con el mes de Chayquín aunque ellos a ese mes le llaman Guayef bandera o flecos a veces la palabra se encuentra escrita como Cacam su equivalente en náhuatl es Panquetzalistli que significa tiempo de colocar banderas en forma de cola de quetzal quien se vestía con plumas de quetzal se ha confirmado a través de la tradición que hasta hace tres veintenas de años o un poco más en todo el territorio maya se colocaban banderas sobre los árboles las casas en el mes de Lacam o Panquetzalistli que coincidía con el mes de diciembre y aquí podemos ver por ejemplo este digo había coincidencias con el mes de diciembre en el caso del calendario gregoriano pero si nos remitimos a nuestros calendarios mayas o el calendario azteca vamos a ver que bueno pues se presenta en los meses de enero y febrero e incluso para nosotros por ejemplo el pueblo maya después de que termina el mes de Chayquín es que inicia ya digamos otra vez el ciclo de trescientos sesenta días dentro del calendario maya y es entonces cuando podríamos decir nosotros que termina el año y empezamos el año nuevo o el ciclo de trescientos sesenta días aquí muestro imágenes de pueblos en donde precisamente la presencia de las banderas pues se da en este tiempo de práctica de Tajimolquín y es prácticamente lo que nos explicaba aquí el maestro Musía también con lo que se realiza o se realizaba en el centro de México entonces estas prácticas continúan realizándose y si tiene que ver entonces con los tiempos para realizar las ofrendas y ceremonias en una de las imágenes que ustedes pueden ver ahí pueden ver a otros jugadores de pelota y si nos tocó precisamente invitados por esta comunidad a hacer una demostración de juego de pelota pues en uno de estos periodos de Tajimolquín y en el otro pues también es otro pueblo aquí vemos la primera imagen es un pueblo que se llama Petalcingo la segunda imagen es un pueblo que se llama Chalchihuitán en donde nos invitaron precisamente en el Tajimolquín para que nosotros presentáramos el juego de pelota bien vamos a ver este ya continuando con precisamente el juego de pelota Chaj antebrazo esta es la representación de digamos esa estela en Tonina que ustedes la pueden encontrar en Tonina en donde están precisamente esos dos gobernantes estableciendo una alianza durante el juego de pelota y bueno pues ya aquí ya es la práctica del juego de pelota que nosotros hacemos en la versión de antebrazo y esto fue otra digamos de las presentaciones que hicimos pero ya en Tuxla Gutiérrez en la capital del estado rápidamente algo de las reglas básicas del juego de pelota de antebrazo pues solamente se puede utilizar el antebrazo los hombros la rodilla la cadera el pecho y los muslos se debe golpear con precisión a la pelota para que caiga en el campo contrario o bien atravesar el aro en el caso del juego de pelota Chaj cuando uno atraviesa la pelota por el aro se dice bueno pues ustedes están acostumbrados a ver el fútbol y cuando alguien mete la pelota en la cancha pues es el tangol en el caso de la anotación en la versión de antebrazo Chaj se menciona que uno hace un lacam y en el conteo también de ocho rayas o de ocho tantos del juego de antebrazo cada lacam equivale a tres puntos y así y así se van sumando digamos los tantos para digamos hacer pues los ocho tantos en el juego de antebrazo evidentemente que en cada encuentro pues participan dos equipos está integrado por un máximo de cinco jugadores o jugadoras dos jugadores suplentes los jugadores adquieren un nombre según la posición y función que ocupan dentro del home vamos a tener que los capitanes van a ser denominados y bueno pues ya los otros jugadores van a tener otras denominaciones de acuerdo al objetivo del juego después del saque cada equipo deberá pasar la pelota al campo contrario o intentar atravesar el laro con la pelota los jugadores pueden hacer un toque por jugador o jugadora con las partes del cuerpo permitidas y lo hacen con una parte no permitida entonces inmediatamente también son penalizaciones y les pueden restar puntos y sumar puntos al otro equipo el laro habilita la siguiente jugada si la pelota toca el laro pueden continuar haciendo jugadas en el mismo lado del equipo se permite hasta tres piques o rebotes dentro del campo cada jugador tiene la opción a una intervención por jugada con un máximo de dos toques consecutivos por jugada no es como el voleibol entonces si tienen que buscar la manera de que el laro les habilite si toca el laro la pelota pueden seguir haciendo jugadas hasta intentar conseguir atravesar la pelota bueno en el laro y bueno cada equipo debe pasar la pelota a través del laro para ganar los puntos o la cam algunas faltas proporcionan puntuación puntuación es decir sanciones o penalizaciones las demás sobre la pérdida del saque en la cam equivale a cuatro tantos bueno en el caso de la versión de Guatemala el shan que es el tablero o frontón o muro se coloca a un costado del home y este mide entre 4.80 o 5 metros de largo y 360 metros a 4 metros de altura con una inclinación hacia atrás de 5 grados y bueno de ahí se coloca el aro en esa posición que es vertical y bueno pues tiene evidentemente toda su complejidad para practicar esta versión del juego de antebrazo y bueno algunas denominaciones de los jugadores en maya cachiquel y en tzotzil ajpitzil como jugador de pelota tajimol como jugador algunas representaciones que también están dentro de la cultura maya y bueno pues algo que nos menciona Kou la palabra pits la podemos encontrar en glifos pintados en vasos dejados en las tumbas de las tierras bajas en tales vasos se significa ajunajuyash balanque de nueva cuenta como jugadores de pelota al descifrar los glifos aparece la palabra ajpitzil que significa jugador de pelota ¿no? y aquí bueno vemos una representación en uno de los vasos que menciona Kou y una estatuilla de un jugador de pelota de Koukou también bueno con pues parte de su atavío y bueno pues evidentemente las pelotas ¿no? y bueno estos son parte de los implementos del jugador de pelota char el loop o el aro lo que nosotros le llamamos el patchcam o el protector de antebrazo que eso pues precisamente sirve para protegernos de los impactos de la pelota la pits el volvolo la pelota que en el caso de la versión de antebrazo pues les digo son más más pequeñas y pueden tener un peso de un kilogramo o de o de 800 gramos ¿no? o sea son más pequeñas el shan ya que ya mencionábamos el tablero de 4 o 50 metros de altura por 5 metros de ancho pueden ser algunos más anchos y la el homo cancha este se traza en forma de i como lo veíamos también en esa representación gráfica que les mostré de la cancha de tonina y en muchos de los sitios arqueológicos vamos a encontrar esta representación del hom como una forma de i porque a fin de cuentas son el frontón y bueno pues son áreas de juego en los que se permite todavía golpear a la pelota si uno sale de digamos las líneas trazadas del hom entonces evidentemente ya una anotación en el aro pues ya no contaría más bien sería una penalización ¿no? por eso aquí les pongo algunas representaciones gráficas de bueno cómo practicamos lo que es el chaj ¿no? la versión de antebrazo algunos implementos para el juego de pelota de antebrazo de hombres y mujeres bueno pues sí algunos llevan una pechera el pachcam que decíamos el chuchutil que tiene que ver con una faja de piel pero sobre esa pues puede haber también una faja de tejida ¿no? este no es de trapos una faja tejida y bueno los guaraches y los show nobiletic o los guaraches y bueno pues ahí vemos la representación de el atavío de los jugadores si ustedes se dan cuenta también en esta imagen que anteriormente les mostré de los jugadores de pelota de Tonina llevan similarmente o de manera similar el atavío que nosotros también estamos retomando y recuperando en la práctica del juego de antebrazo ¿no? y en muchos de los de lo que son estelas teles representaciones de jugadores van a llevar similares atavíos dependiendo de nuevo comentar lo menciono de la versión del juego de pelota que se practicó en esa región bueno aquí nada más unas fotos de exhibiciones del juego de antebrazo que hemos hecho en diferentes municipios algunos con pintura corporal otros sin pintura corporal en regiones mayas en regiones soques también en la universidad y aquí ya empezamos con lo que es el juego ulama exhibiciones del juego de ulama y de antebrazo también aquí pues precisamente desde la visión de los jugadores en el caso como jugador practicando pues las diferentes versiones de juego de pelota con jóvenes y con diferentes equipos pues en diferentes eventos en los que afortunadamente hemos acudido y aquí este es un poco el mapita que yo les decía para situarnos o situar los juegos de pelota y su distribución geográfica en si ustedes quieren llamarlo Mesoamérica Mesoamérica o la América Media o en lo que nosotros también hemos llamado el Abia Yala o el territorio también de la América Media entonces así lo ubicaba Kirchhoff toda la región de Mesoamérica desde Aridoamérica y prácticamente hasta Argentina ¿no? ¿qué lugares digamos en qué lugares podemos encontrar todo este territorio mesoamericano? pues Arizona Nuevo México Noreste de Honduras Sinaloa Centro de Veracruz Cantona Puebla el Antiplano Central de México Oaxaca y Sierra del Sur Jalisco Sinaloa Mesoamericano bueno la Sierra Gorda de Querétaro Guanajuato Zacatecas Durango etcétera en el área mesoamericana y regiones circunvecinas como Arizona y Nuevo México o el Noreste de Honduras aquí es lo que yo les decía hasta finales de diciembre dos mil dieciséis Talaidora ha registrado un total de dos mil quinientos setenta y dos canchas del juego de pelota o el Tlaxco o el Tashli o el Taste este total no puede ser más que provisional y casi cada proyecto cada excavación contribuye al aumento de ese número o sea conforme avanza la arqueología siguen encontrando canchas de juego de pelota en todo el territorio llamado mesoamericano o la presencia de vestigios de canchas de determinada versión de juego de pelota entonces sí podemos decir que esa fue la preeminencia y esa fue precisamente la importancia que tuvo el juego de pelota en la época prehispánica ¿no? y bueno ya vemos los implementos del juego de pelota de cadera y pulama de igual manera vemos una faja de tela un chimale que así se le llama a ese cinturón una especie de cinturón que cierra la cadera para evitar los golpes o las digamos ¿cómo decir? posibles golpes fuertes en lo que es el coxis el mastla o el braguero de piel que cubre prácticamente los glúteos la parte frontal del cuerpo y una un bueno un trozo de de este de piel que se le conoce como bota o al menos en la reja de señalar le conoce como bota y es el que precisamente se amarra en el lado en donde el jugador de pelota de cadera va a golpear la pelota y es otra protección para la cadera y la kick la pelota de hule compacto que puede ser de 3.5 kilogramos a 4 kilogramos como bueno ahí mostramos algunas imágenes pero ese es el peso que tienen las pelotas de hule compacto y bueno pues ya de nueva cuenta ver los diferentes términos para nombrar la pelota como kick o pits y kick se refiere a la pelota de hule sabiendo que kick proviene de una palabra que tiene que ver con la sangre o sabía del árbol al coagularse se convierte en una masa compacta de hule entre los mayas de las tierras planas del norte mesoamérica el árbol de hule le llaman kick por eso es que de ahí viene kick la palabra kick en este digamos entre los mayas porque se supone que es la sangre del árbol que después se coagula o que después de un tratamiento pues bueno se logra solidificar y bueno pues se convierte en una pelota pits en el diccionario maya se encuentra la palabra pi su significado es nalga en la flora de la tierra alta de guatemala existe una fruta no comestible que da el encino en forma de pelota pequeña y en cachiquel se le llama pisco la palabra a la que se hace alusión en el idioma canjobal es pits y nos da el significado de redondeado pero si pi por ejemplo tiene que ver con la nalga entonces pues si está relacionado con la pelota y con la parte del cuerpo con la cual se golpea o se juega a la pelota de cadera ¿no? y bueno pues también tenemos otros términos como uolic ¿no? que es algo que se ha investigado y era lo que yo les decía sobre investigaciones recientes acerca del juego de pelota entonces por otra parte los mayas llamaban uolic a la pelota o balón de hule de forma redonda que heredaron a los toltecas estos la designaron Ololtik que derivó a Oli voz que expresa la idea de bullir temblar moverse bueno eso según este Remi Simeón ¿no? en el diccionario de la lengua náhuatl en el siglo XX en el municipio de Hidalgo Titlán los arqueólogos Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez descubrieron 12 pelotas de hule asociadas con ofrendas de hachas y bueno pues mediante el carbono 14 se dataron del año 1600 antes de Cristo y a este material bueno la savia de árbol se le llama hule o caucho el hule pues ustedes saben es un hidrocarburo instaurado polimérico de origen vegetal producido por plantas nativas del continente de Hidalgo es el nombre por el árbol ulcahuil de donde se obtiene el hule o ulin en náhuatl y de ahí el nombre del juego de pelota ulamalistli esto es una investigación de 2020 de Acuña es algo más reciente en relación a la pelota a la forma de cómo se se le da el tratamiento al hule para que finalmente se obtenga esta solidificación o vulcanización del hule para convertirse en pelotas ¿no? y esas son similares a las que encontraron y que bueno pues sí o sea son muy antiguas de 1600 antes de Cristo hace 1600 años antes de Cristo ¿no? el Tlaxco o el Tlaxco o el POM ya lo que decíamos el campo de juego en el caso de uno de los jugadores de tradición de Sinaloa José Lizárraga es aparte el entrenador de la federación el campo de juego para nosotros según una entrevista le llamamos TASTE que es una superficie de 60 varas de largo por 3.5 metros de ancho ¿no? estas son las canchas de tierra que yo les decía y que está en esta imagen de los jugadores de Sinaloa esto es un evento que hicimos en 2020 precisamente con jugadores de tradición en el caso del que existe en el sitio arqueológico del Paso de la Amada este es el home del Paso de la Amada que yo les mencionaba ubicado en el municipio de Mazatán en Chiapas corresponde a la cultura Mucaya se supone que esta precedida a la Olmeca la cancha mide 80 metros de largo por 8 metros de ancho y bueno pero tiene esta forma redondeada en sus costados si tiene la forma de ahí si ustedes se dan cuenta y también está hundida esta es digamos una característica también peculiar de este home en el caso del Paso de la Amada y bueno pues este vemos otra de las canchas en Moltealván pero esta si la vemos con taludes y bueno pues la cancha con la forma de ahí ¿no? vestigios que han quedado grabados en estelas irinteles tanto mayas como aztecas y los periodos se ubican en el preclásico temprano y medio se encuentran en la costa del Pacífico en Paso de la Amada en Tacalicabaj y en y el Ujushtén ¿no? bueno estos son datos de Talaydor pero de sobre todo vestigios del juego de pelota que han quedado grabados en estos lugares ¿no? o en sitios arqueológicos en donde hay centros ceremoniales hay basamentos piramidales hay estelas hay indinteles y ahí se puede ver la representación del juego de pelota ¿no? y bueno pues ya lo que podemos ver como las formaciones en en el en la cancha o en el home bueno pues ahí vemos precisamente a los jugadores en la cancha de juego aquí en el diagramita pues lo ejemplificamos de esa manera los que van al frente regularmente son conocidos como topadores porque son los que tienen la habilidad en el juego de pelota ulama de topar con la cadera la pelota y poder elevarla a una altura de 10 o 12 metros o a sacarla a una distancia muy larga casi llegando al otro extremo de la cancha pero evidentemente que hay topadores en el otro extremo que son los que reciben por aire la pelota pero si la pelota logra atravesar a los topadores tanto el primero como el segundo tenemos un cerrador y ese cerrador se encarga de evitar o sea lo más que pueda de que logre pasar la pelota por la última raya que ustedes ven ahí en el diagrama y al final tenemos un cerrador que a fin de cuentas es el que y bueno el último cerrador va a tratar de pues evitar que esa pelota pase la última raya y les hagan un punto evidentemente que también tenemos la posición del cintero o el chintero cuando se hace un saque de pelota por arriba que es el primer saque que le denominamos golpe el que responde es uno de los topadores pero el que va al frente es el chintero o el cintero y es el que le va a hacer una señal al topador uno para que cuando él se quita de manera muy rápida y entonces el topador uno entra con toda la fuerza y con toda la precisión a topar esa pelota y volverla a regresar al equipo contrario entonces esto lo pueden ver ustedes ya en un partido en un juego en una demostración y se hace una cuestión muy interesante pero estas son las posiciones de los jugadores en el caso de el juego de pelota un lama las reglas básicas del juego de pelota de cadera un lama aquí no pongo todas únicamente algunas únicamente se le pega con la cadera y una cuarta debajo de la misma lo que nosotros le llamamos hay bueno ahorita se me va el nombre pero bueno es una cuarta abajo nada más de la cadera es solo son las partes permitidas los golpes con otras partes del cuerpo rodillas estómago espinillas pues todo eso causa penalizaciones el juego es invasivo no de contacto se trata de atravesar la pelota en la última raya del home o en el analco los golpes son a ras de suelo barridas o en el aire topadas o en medio aire se juega con cinco jugadores en una cancha de 40 o 60 metros de largo por 5 metros de ancho trazada en tierra o también se puede jugar en concreto aunque eso a veces lo complica más se ponen en juego evidentemente valores comunitarios que anteriormente eran ceremoniales como el respeto como la honestidad como la comunicación no se permite que se vean groserías en el juego como en el fútbol o en otros deportes porque estos son juegos que bueno de acuerdo a toda la tradición su origen su filosofía bueno pues son muy son juegos ceremoniales ¿no? entonces por eso así se fomenta también con los niños con las niñas para que de esa manera se practique y se vuelva a revitalizar o se vuelvan a revitalizar estos juegos y bueno ya lo que les decía equipos actuales de Ulama en tres estados aquí ya no puse a Estados Unidos Belice y Guatemala que es también donde ya se está practicando también en Honduras en El Salvador pero bueno pues al menos pues sí ahorita están estados del norte del centro y del sur que está estamos bueno practicando los juegos de pelota pero en esta versión de Ulama y bueno pues igual desde la versión desde la visión de en mi caso como jugador y como entrenador bueno pues sí tengo que realizar o he tenido que realizar actividades de promoción de ilusión de estos juegos prehispánicos en diferentes lugares de nueva cuenta tanto en Tabasco como en la universidad en otros estados del país recientemente fuimos a Ciudad de México y para todo esto pues se tiene que entrenar y hacemos entrenamientos continuos con jóvenes con niños con niñas aquí en la imagen de la izquierda vemos a José Lizárra que él es de Sinaloa y es el entrenador nacional pero bueno pues ya nosotros entrenamos también en los demás equipos para bueno pues que se dé continuidad y se siga promocionando al juego de pelota en sus diferentes versiones previentemente que hay versiones que toman más fuerza en la actualidad y en este caso es el juego de pelota o lama tipos de golpes únicamente comento tres la barrida que es a ras de suelo únicamente se puede posar una mano dependiendo del lado del cuerpo con el cual se pueda golpear si uno golpea con la derecha o con la izquierda solo con esa parte puede golpear no puede combinar los dos lados de la cadera porque eso causa penalizaciones y entonces solo se puede colocar la mano cuando uno golpea a ras de suelo sin que toque los glúteos al momento de hacer el golpe después de hacer el golpe evidentemente que si bajan los glúteos pero bueno ya hizo el golpe y bueno ya es un golpe vale la topada que es digamos en cuanto rebota la pelota se le da la topada con la cadera nosotros le llamamos la parte de la crasta ilíaca de la cadera y bueno eso es lo que permite que el golpe salga con mucha altura y con mucha velocidad y las topadas de aire que esas son las que se agarran por aire no se deja que rebote la pelota así como viene por aire así se topa en el aire y bueno pues también vuelve las jugadas muy espectaculares hasta aquí entonces estoy mostrando parte de de los tipos de golpes no me centré en explicarles las reglas del juego de pelota de cadera ulama porque bueno eso nos llevaría un poco más de tiempo pero bueno hasta aquí pues he mostrado parte de lo que pues estamos trabajando desde la investigación desde la documentación y desde la práctica de los juegos de pelota en sus diferentes versiones pero precisamente partiendo de estas bases no sólo desde la tradición oral sino que también desde la arqueología y afortunadamente desde los jugadores en este caso el norte del país en donde se resguardó buena parte de estas experiencias del juego de pelota entonces esto es digamos parte de de lo que es el relato del Popol Vuh en en Mayatsuzil y bueno pues aquí precisamente nos menciona como los señores de la oscuridad invitan a los gemelos divinos al juego de pelota y les piden que lleven sus implementos del juego de pelota y en el Popol Vuh se mencionan estos implementos entonces bueno hasta ahí es donde yo puedo platicar sobre los juegos el juego de pelota lo que yo les decía el origen parte de la filosofía y la importancia cosmogónica que tienen estos juegos de pelota al estar vinculados a los calendarios que a fin de cuentas son los que miden el tiempo y los que han continuado o dando la posibilidad de continuidad de las formas y prácticas ceremoniales en la vida de los pueblos de herencia maya y también en los pueblos de herencia azteca eso es lo que ha posibilitado y por eso se vinculan precisamente a la lectura del tiempo a la lectura del paso del tiempo y del paso de la tierra a través del astro solar o a través del sol entonces hasta aquí no sé algún comentario o alguna otra pregunta tenemos varias en el chat entonces si me lo permite como ya estamos terminando le leo de una en una para que nos la pueda ir contestando al final abrimos micrófonos que levanten las manos bueno la primera de ellas nos pregunta si es posible que nos comparta algún archivo en PDF del mapa del juego de pelota o alguna otra cosa más si claro que si se los comparto perfecto muchas gracias ha estado interesantísimo todo lo que nos ha podido compartir Julio Escalante señala lo siguiente es posible que hayan existido pelotas muy grandes como se aprecia en las representaciones mayas o a que se debe el gran tamaño en la estela y la pintura que mostró bien en cuanto a las pelotas así representadas como muy grandes no nos ha encontrado hasta ahorita alguna pelota que sea como de 10 kilogramos de peso y un diámetro pues ya muy grande lo que bueno se interpreta estas pelotas precisamente que se ven enormes en las representaciones por un lado tiene que ver con la importancia del juego de pelota por todo lo que ya comenté en los pueblos mayas y aztecas y por otro también por la representación del sol que a fin de cuentas pues es lo que emula la pelota entonces por eso al ser digamos un elemento divino pues debe de ser magnificado si ustedes se dan cuenta dentro de todas las culturas prehispánicas muchos de los elementos que son digamos considerados como divinos son magnificados y así son representados ya sea en digamos en monumentos en estelas en inteles y bueno pues es ahí donde vemos que precisamente si le daban un grado de importancia por ejemplo al juego de pelota pero es posible que esa sea la razón y no porque hayan existido pelotas muy enormes bueno pues si alguna en algún momento se construyó pero no se ha encontrado el vestigio pues quizá también nada más fue como de carácter ornamental o de carácter ceremonial nada más para representarla ¿no? pero no para jugarla porque eso sí ya destrozaría digamos la cadera de algún jugador porque son impactos muy fuertes entonces eso es posible que así se dé y así se maneje en las representaciones que podemos ver tanto en pinturas como bueno en todas las representaciones en piedra que actualmente existen muchas gracias las siguientes de Luis Caún ¿por qué? dice profe ¿por qué la forma de I? ajá ¿por qué tenía? bueno ahora le podemos decir que es una forma de I pero más que pensarlo como una forma de la I latina bueno es que es así como una idea que de pronto pues sí la asemejamos yo les decía bueno pues tiene esa forma de digamos como el corredor interno y los corredores laterales en esa cancha de forma de I pero bueno eso más bien si tenía que ver con una disposición desde la arquitectura para poner los taludes ¿no? se dan cuenta realmente las canchas en forma de I porque uno tiene a sus lados los taludes y por eso se hace el pasillo digamos o el corredor interno en donde jugaban los jugadores para la redundancia y los corredores laterales en donde todavía podían hacer saques o podían hacer recuperaciones de pelota pero ya no podían salirse de ahí entonces fue una cuestión yo pienso estética de ese tipo de canchas pero también que sí tenía que tener digamos como una lógica digamos arquitectónica al establecer los taludes ¿no? con los aros entonces por eso regularmente las canchas que tienen aros pues van a tener esa forma de I y es ahí donde nosotros decimos pues ahí se practicaba la versión de antebrazo en el caso de las canchas de jugo de pelota de caberulama regularmente no van a tener la forma de I van a ser así como ustedes lo vieron en las imágenes los tastes únicamente alargados y no van a haber digamos como corredores en donde puedan recuperar las pelotas laterales únicamente todo se va a dar dentro de un solo corredor en este caso vertical ¿no? entonces es posible que por eso se manifiesten ahora como en esa forma de I pero sí tiene que ver con el trazo arquitectónico que tuvieron estas construcciones antiguas cuando vemos y si ustedes revisan libros de arqueología de diferentes autores en las distintas culturas de México vamos a encontrar que regularmente se construían los centros ceremoniales regularmente se construían las plazas en donde o se hacían ceremonias o se hacían ofrendas o también se hacían comercio a partir del tianguis en el caso de los aztecas y inmediatamente había ya de ahí canchas de juego de pelota entonces todo tenía un trazo muy específico para estos pueblos y así es como los iban elaborando hemos encontrado y también arqueólogos como Talaydor como Yadden como Koe como Thompson han encontrado un patrón en la forma de las construcciones antiguas ¿no? cuando vayan ustedes a los sitios arqueológicos tomen fotos y observen ese trazo de construcción arqueológica y van a encontrar entonces que evidentemente la construcción de esas canchas pues conlleva a toda una estética en la forma de construcción pues de ese sitio arqueológico o de esos basamentos piramidales muchas gracias Maestro Giner comenta lo siguiente otras propuestas arqueológicas de arquitectura descartan la hipótesis de la cancha de juego de pelota en Chiapas debido a que lo que se excavó hasta ahora son huellas de postes que posiblemente sostuvieron un elemento arquitectónico diferente pero todo es posible hasta probárselo con Talaydor claro si habríamos que ver que arqueólogos porque pues en el caso de Tonina Yadeum si ha documentado este hasta tres canchas de juego de pelota en el caso de Tenan Puente el arqueólogo Lalo Jacinto ha encontrado siete canchas de juego de pelota que no son postes que no son este únicamente digamos como restos de lo que puede suponerse una cancha no son canchas en el caso de Palenque podemos encontrar las canchas de pelota algunas muy pequeñas en el caso de Yaxilán encontramos las canchas de juego de pelota e incluso los marcadores del juego de pelota antiguos y que de ahí es donde también hay otro de las imágenes icónicas de un jugador de pelota y que es que proviene de Yaxilán entonces habríamos que ver que arqueólogo es el que sostiene que son únicamente como meros restos para bueno pues también contrastar su hipótesis e invitarlo pues a que venga a estos sitios o que se vaya por ejemplo al Tajín en Veracruz en donde pues hay como alrededor de 12 canchas de juego de pelota o puede irse a Cantona Puebla en donde hay como 19 canchas de pelota si no es que más entonces si habríamos que ver en qué basa su hipótesis para que sostenga que no son canchas de juego de pelota no gracias se refieren digo se refieren particularmente a esa por las huellas de poste que no se han encontrado en otras canchas hasta ahora y coincide más bien con unidades domésticas y así pero después le paso el nombre de los arqueólogos profesor gracias si por favor para que lo revisemos y bueno pues veamos también con los colegas arqueólogos de acá de Chiapas y de Tabasco para ver entonces esto que ellos plantean que suena interesante también no se descarta pero tenemos que basarnos también en lo que ahorita afortunadamente todavía se encuentran en estos sitios arqueológicos si hay restos de canchas digo de canchas de construcciones domésticas pero no tienen las dimensiones tanto de largo como de ancho de las canchas de juego de pelota por tanto entonces no se puede suponer que eran lugares de habitación de los antiguos pobladores regularmente lo que también se ha encontrado y que bueno han sido digamos como ya más esos y restos precisamente son de las construcciones antiguas esas construcciones antiguas pues se hacían regularmente con con este empalizados o con bajareque con lodo embarrado en los empalizados o en las casas empalizadas por eso es que poco sobrevivió de esas construcciones que eran de los pobladores que se asentaban alrededor digamos de lo que ahora podemos encontrar como basamentos piramidales bueno eso lo menciono porque bueno pues hemos estado haciendo una investigación también por otra por una licenciatura que ya construimos que se llama arquitectura bioclimática y entonces pues nos pusimos a investigar cómo eran las formas de construcción antiguas que nos ha llamado mucho la atención en los pueblos desde Yucatán Chiapas principalmente para que nosotros indaguemos cómo ellos de alguna manera manejaban la arquitectura en las construcciones y de qué tipo de elementos naturales era con los que construían sus casas o las pirámides algunas muy durables hasta en la actualidad pero bueno ese es otro asunto y por eso es que podemos comentar de que sí ha habido estos restos que se han encontrado pero sí de las casas habitación muchísimas gracias Gracias Continuamos con Carolina que pregunta dónde podemos conocer las reglas del ulama de cadera que ya no nos alcanzó a explicar Ah este bueno les puedo comentar o les puedo enviar algo de manera general porque este bueno para entenderlas pues sí hay que adentrarse mucho en el juego ¿no? y practicarlo entonces sí hay unas reglas que son básicas en relación a las partes permitidas con las que bueno las partes con las cuales está permitido golpear la pelota la forma de cómo hacer las rayas las maneras de cómo causamos penalizaciones cuando un equipo gana ya un partido los tiempos de juego etcétera ¿no? entonces sí eso también se los puedo compartir y bueno pues es importante que ustedes también lo conozcan bueno si muchos de ustedes se dedican al turismo pues que al momento de que vean una cancha pues también puedan ampliar un poco la explicación con todo el público expectante ¿no? porque se generan así como muchas especulaciones y que luego jugaban así bueno precisamente precisamente por el trazo de las canchas eso nos permite a nosotros advertir qué tipo de juego es el que se practicaba y bueno pues también al tener un poco el conocimiento de las reglas pues poder comentar cuáles eran las reglas y la importancia del juego y por un lado también ir desmitificando quizá un poco más esta idea de los sacrificios que se practicaban en los juegos de pelota como les digo no se han encontrado muchos vestigios que prueben que verdaderamente se hacen sacrificios al término de un juego de pelota ¿no? Muchas gracias Cristel nos pregunta que qué significa Arqueóloga quisiera Sí, adelante adelante Sí, decirle al maestro que también tengo una duda ¿por qué la pelota de 3.5 y la otra sí es de 4 y la que dijo de 3 es 3.5 Ah, bien este dependiendo de la experiencia y ahora sí que los años de juego de los jugadores valga la redundancia ya muchos pueden soportar el impacto de las pelotas de 4 kilogramos porque hagan de cuenta que pesan 4 kilogramos rebotan mucho pero cuando hay jugadores ya con mucha experiencia pueden dar un golpe que puede sacar la pelota como a 25 kilómetros o 20 kilómetros por hora entonces el impacto de quien la recibe es fuerte si no está fortalecido físicamente y no tiene la técnica para recibir la pelota sí puede este digamos no lo puede matar pero bueno sí puede este causarle algún golpe fuerte este no equiparable a una lesión pero sí le puede doler entonces por eso cuando hacemos partidos en donde hay equipos o encuentros donde hay equipos que todavía están iniciándose en el juego mejor utilizamos las pelotas un tanto más ligeras para evitar también que los impactos puedan pues este generarles digamos algún golpe fuerte a los jugadores jóvenes asimismo cuando lo practican las mujeres realmente las pelotas son de menor peso no porque no sean fuertes las mujeres son muy fuertes pero bueno este hay mujeres que también ya dan unos impactos de la pelota que en hombres pueden descalabrar a alguna otra mujer que esté empezando y por eso es que utilizamos diferentes tipos de peso en los juegos y las que son de un kilogramo esos son o de 800 gramos son para antebrazos porque los antebrazos si no resisten un impacto de una pelota de 3.5 kilogramos ahí sí el impacto es muy doloroso y no terminarían un partido asimismo utilizamos pelotas de un kilogramo kilogramo y medio para los niños o niñas cuando estamos entrenando con ellos o en los encuentros o partidos de igual manera los niños no pueden impactar una pelota de 3 kilogramos entonces para ellos son pelotas pequeñas y de esa manera es que ellos pueden jugar también de manera muy espectacular y van fortaleciendo paulatinamente su cuerpo ¿no? por eso es que tenemos ese tipo de peso en las pelotas ahora bien en la antigüedad ¿qué tipo de pelotas son con las que jugaban? pues lo que se ha encontrado son pelotas de 3.5 kilogramos y de 4 kilogramos son realmente con las que se jugaban ¿no? y de lo que registró en su momento Fray Bartolomé en las casas pues él aunque no tenía el peso pues él lo manejaba me parece no recuerdo si no es en libras él tiene una medida antigua y bueno pues ellos él mencionaba que era una pelota que rebotaba mucho que se parecía a las de ellos que eran de aire pero que era muy pesada ¿no? al menos eso es lo que registró Fray Bartolomé y él da una aproximación una equivalencia del peso ¿no? pero es por esa razón que se manejan este tipo de pesos en las pelotas ¿no? ya en la actualidad cuidando un poco pues precisamente la condición física de algún jugador o jugadora ¿no? muchas gracias ojalá que si nos pudiera compartirlo de las reglas de Lulama de cadera porque a mí en lo personal me interesa no porque yo sea una jugadora sino porque nosotros bueno yo ya no estoy y tengo unos meses que me salí de mi círculo de danza aquí en Morelia y estoy en Morelia Michoacán y durante un año intentamos hacer el Lulama de cadera con una pelota de tres kilos hombres y mujeres o sea estábamos listos por eso me interesa muchas gracias ah bueno este pues me puedo poner en contacto con usted ahí nada más que me diga este la maestra Ivón claro que sí es más si o sea podríamos hacer entrenamientos allá o sea no tenemos problema de poder llegar y entrenar con ustedes pero bueno ya ustedes nos dicen más adelante si es posible pero realmente a veces pedimos apoyo de traslado a veces no pero a veces si pedimos apoyo con alimentación y hospedaje y pues nos trasladamos o sea no tenemos inconveniente por eso es que podemos o hemos tenido la posibilidad de abrir equipos en diferentes estados muchas gracias maestro muy bien muchísimas gracias bueno continuamos vámonos en el orden de lo que tenemos escrito y ya después vamos este espacio quien quiera abrir micrófono para poder avanzar con ello es que bueno hay tantos comentarios y tantas preguntas porque pues ha sido sumamente interesante todo lo que nos ha nos ha así compartido Cristel pregunta ¿qué significan los marcadores realmente? sí los marcadores del juego de pelota bueno lo que hemos revisado algunos precisamente daban la posibilidad de marcar por ejemplo como ciertas distancias en el campo de juego hay una cancha en Copan Honduras donde hay unos marcadores del jugo de pelota que se representan con cabezas de guacamaya pero bueno pues ahí lo que se ha visto es que o sea lo que marcan pues es precisamente pues como la el largo de la cancha algunos otros arqueólogos dicen que no que el marcador pues precisamente se utilizaba para ir marcando los tantos que se hacían en el juego de pelota y se utilizaban diferentes digamos marcadores algunos representados con animales otros como con símbolos pero que iban representando como los tantos que se iban haciendo durante el juego de pelota bueno es lo que nosotros hemos encontrado en este parte de la literatura que hemos revisado y bueno pues pues o sea cuando jugamos pues precisamente si hemos encontrado esa como dificultad sobre todo anteriormente de cómo ir marcando los puntos cómo ir marcando los tantos cómo ir marcando las penalizaciones cómo ir marcando también la resta de puntos ¿no? en el caso del ulama de cadera y en el caso del chaj de antebrazo se utilizan reglas en donde la suma puede haber una suma de tantos pero puede haber una resta de tantos en ciertos números específicos cuando se van sumando los puntos por ejemplo en el ulama de cadera cuando ya uno llega a este el punto tres bueno se utilizan diferentes expresiones que bueno eso sí tiene que ver con un lenguaje coloquial que quizás se generó en Sinaloa porque le llaman el male o la urria ¿no? y cuando uno llega al tres o al punto tres o al punto seis son momentos peligrosos en los cuales si un equipo va digamos con cero cero puntos y el otro va con tres pero logra ir subiendo ir subiendo sin que el otro logre contenerlo cuando ya va a hacer el punto tres o cuando se va a llegar al punto tres es posible que le roben los tres puntos y dejen cero al otro equipo y ellos queden con tres entonces es una lógica interesante de cómo ir entendiendo la suma de tantos y rayas y es posible que de igual manera se trabajara en la antigüedad y por eso se utilizaban los marcadores de esos puntos de esos tantos aunque la arqueología pues nos menciona otra interpretación ¿no? bueno hasta ahí es lo que yo puedo comentar muchas gracias me estaba saltando aquí a a Luis aún pero no entiendo la pregunta porque la escribió en el momento que se estaba explicando algo dice no tiene explicación simbólica o religiosa pero a qué te refieres Luis puedes abrir tu micrófono por favor bueno bueno si no en lo que puedes abrirlo o algo me voy con Pablo González las bolas que utilizan en estos encuentros actuales dónde las compran o quiénes las elaboran ah bien este bueno comentarles que ah bueno aquí en la imagen del entrenador nacional afortunadamente logró observar cómo las elaboraban pues tanto jugadores como personas que se dedicaban a elaborar las pelotas en Sinaloa y él aprendió de ahí entonces bueno él nos compartió un poco ese conocimiento aquí en Chiapas pero ya con otros familiares logramos encontrar las plantas para vulcanizar el hule entonces actualmente las podemos hacer en Chiapas y las y las hace en Sinaloa el entrenador nacional así es como ahorita las estamos elaborando y bueno pues se empezó con la ahora sí que el experimento de una pelota que funcionó fueron de las primeras y actualmente se van elaborando como más de doscientas sesenta casi trescientos sesenta pelotas y se han distribuido en todos los estados y también en estos países que les mencioné pero pues fue eso fue parte de una iniciativa y de revisar como por un lado él como lo observó que lo elaboraban y por otro empezar un poco a investigar en estas plantas y raíces con las cuales es posible vulcanizar el hule muchas gracias Luis ya nos terminó de escribir su pregunta que se que no alcanzó a abrir su micrófono que se refería a la forma de la cancha ah ya sí sí entonces la pregunta era si tenía una explicación religiosa que si las canchas tienen una explicación simbólica o religiosa exacto ah bueno muy bien simbólica sí la tienen porque bueno eso fue algo que también ya no pude incluir en esta presentación para el centro de México y el norte del país por eso les decía yo de estas partes con las cuales se nombra la cancha el analco el preanalco la chichi etcétera cuando hablamos de preanalco perdón el analco bueno la representación simbólica es que es lo que divide en dos digamos al espacio el espacio de digamos de vida el espacio de la convivencia actual recuerden que el juego de pelota nos representa el encuentro de las energías contrarias de la oscuridad y de la luz pero hay algo que los divide y que a fin de cuentas ese algo que los divide bueno para la cultura maya es un río ¿no? ese río es en el en el que ahora sí que todos atravesamos cuando morimos y donde nos ayuda bueno en el caso de la cultura maya un perro un perro de color bermejo dicen por acá en el caso de la cultura azteca es el Xolo Escuintle y es el que nos posibilita atravesar el otro lado cuando ya nuestro cuerpo trascendió al otro lugar y como dicen los aztecas en donde de todas formas se existe en donde de todas formas se vive entonces eso representa esos dos lugares y ese punto de encuentro que el analco va a representar va a ser representado como por un río que nos posibilita estar en el lado de la luz o en el lado de la oscuridad que nos posibilita estar vivos o estar ya muertos eso en una representación simbólica del Tlaxco en el caso de lo que denominaban Teotlaxco pues era el espacio celeste en donde las divinidades jugaban en donde las divinidades se encontraban una investigación que hizo otro compañero de Guatemala Eduardo Takatik él indaga también el Teotlaxco en donde se dio un encuentro entre Casalcoa y Tezcatlipoca y bueno pues era un campo de juego pero para las deidades y bueno él da una explicación mucho más amplia de ese Teotlaxco pero bueno si tiene esas representaciones simbólicas y a su vez cuando se le nombra con partes del cuerpo al Taste o al Tachtli tiene una representación del cuerpo femenino ¿no? y bueno pues son digamos como algunas representaciones simbólicas y algunas ligadas a las divinidades y a la religiosidad tanto maya como azteca ¿no? entonces sí se me pasó este explicar un poco más eso pero qué bueno que lo pregunta muchísimas gracias han sido preguntas muy interesantes y bueno las respuestas más nos llevan y nos llevan nos llevan a querer saber y saber más de esto voy a ver espacio para quien quiera al Sarmano abrir micrófono alguna otra duda comentario adelante por favor y bueno por supuesto Luis también le escribe que muchas gracias como todos ¿no? sí arqueóloga yo puse por ahí en el chat nada más para comentar que nuestra pelota aquí en Morelia la conseguimos en la Ciudad de México ¿y en dónde la compran? con los de la tradición ellos este cuando fue el aniversario y la danza allá en el Zócalo este pues ahí la entregaron y así fue como la adquirimos nosotros la pelota de 3 kilos muy bien muy interesante seguramente no fue manufacturada en la Ciudad de México pero es un punto de compra sí sí está bien hay otro compañero también de otra asociación de juegos de pelota que es el maestro José Manrique Esquivel él también elabora pelotas nada más que él usa otra técnica ¿no? entonces este dependiendo de la técnica es la durabilidad y dependiendo de la técnica de elaboración de la pelota es también el rebote que pueda tener hemos encontrado ahorita sobre todo con un equipo de Veracruz que llegó al torneo que se hizo en Ciudad de México llevó una pelota de 3 kilos que estaba muy dura suponemos que esa la consiguieron y alguien que la elaboró utilizó químicos bueno de los sintéticos y entonces esa pelota no rebota y cuando la estuvimos jugando esa pelota sí lastima o sea porque no rebota es como que nos recibiera un piedrazo de 3 kilos entonces no rebota mucho y les dijimos esta pelota está o sea sí no deberían de jugar mucho con ella de hecho se las vamos a cambiar o sea puede haber ese riesgo también o sea en la forma de cómo están elaborando ahorita las pelotas por eso les digo algunos utilizan químicos sintéticos pero no le dan esa característica de buen rebote de durabilidad y de que en el impacto de la pelota con el cuerpo no duela sino que se siente esponjosa precisamente aquí tengo unas pelotas y una de las primeras que también nos mandaron de allá de Quintana Roo esas las hacen con una técnica de corte es decir dejan que se coagule el ule porque el ule si no se le da un tratamiento también antes de bueno después de extraerlo del árbol se coagula con mejora gelatina y entonces ellos lo que hacen es dejan que se coagule y de ahí la cortan pero entonces esa pelota no rebota y si impacta de manera muy fea y si uno la deja o la sienta en un piso se deforma entonces es una pelota que hay que cuidar mucho pero no rebotan esas pelotas muchas gracias Sebastián tiene mano levantada adelante por favor abre tu micrófono hola que tal buenas noches amigos buenas noches maestro nada más ahí para comentarle hemos tenido hoy la oportunidad alguna vez de interactuar ahí en Tabasco o en otras ocasiones una felicitación por su presentación muchas gracias originario aquí de Lleguatepec Puebla y que también contamos y estamos en esa lucha por la revitalización del ulama hemos participado también ahí con ustedes en diferentes torneos y nada más el comentario ahí también de que tenemos el contacto con el maestro Rayo Guaira de Spinapa también para la elaboración de las pelotas y nos ponemos a las órdenes también de todos los compañeros una gran felicitación por su presentación y estamos en contacto maestro muchas gracias y si claro el maestro Guaira si también elaboran pelotas efectivamente gracias muchas gracias Sebastián por ese comentario alguien más quiere abrir micrófono Israel adelanta por favor hola buenas noches este pues los saludo desde acá de Tepeaca Puebla donde también hemos integrado un equipo y bueno lo que comentaban hace rato preguntaban sobre el reglamento este lo decía muy bien aquí el compañero maestro tiene que verse mucho durante el juego no en mi caso yo estoy tratando de especializarme en servidor pero pues aunque se vea por escrito es difícil de comprenderlo se lo puede uno aprender a lo mejor de memoria pero no no se comprende sino hasta el momento en el que ya está el partido es como varias jugadas van cobrando sentido entonces si hay que estarlo practicando ahí las compañeras que tienen la posibilidad de que los acompañe el maestro pues aprovechenlo y para que lo vayan conociendo tenemos bueno a mí lo que me han comentado en el tiempo que llevo son dos reglamentos en el primero que solamente era el ir sumando los puntos y este último que tiene que ver el de a ocho a ocho puntos que si es es bastante diferente la verdad si nos dio unos cuantos dolores de cabeza en el torneo de diciembre pero pues ahí va hay que estarlo practicando para conocerlo bien entenderlo entonces por otro lado pues sí felicitar a los maestros y pues ahí también apoyando desde aquí de Puebla muchas gracias compañeros gracias Israel ¿alguien más quiere comentarnos algo? preguntarle algo al maestro Edgar que bueno nos dejó sin descanso sin aliento y con una amplitud del tema pues fabuloso y ver estas fotos es que es maravilloso ver el ulama que se siga practicando y bueno sin lugar a dudas pues es emocionante tanto aprender del tema como poderlo ver ojalá en algún momento cambie por acá por Ciudad de México o en algún otro lugar pues nos avise para poder ver uno de estos juegos hay algo más acá en el chat sí claro claro que sí Mestre Ivón estamos próximos a celebrar un torneo este internacional aquí en Chiapas y por supuesto que vamos a enviarles la invitación tanto usted como el arqueólogo Hugo pues para que nos acompañen ¿no? excelente muchas gracias pues ya no hay más agradecimientos ¿no? Luis Liner Emilio Diego y bueno en realidad todo el grupo estamos muy agradecidos por su tiempo y porque sea uno de estos jugadores que mantienen pues vivas nuestras tradiciones muchísimas gracias de verdad también Pablo Marsh igual envío mis agradecimientos por la aportación Marlo Mercanti muchas gracias por compartir bueno no sé quién sea de este instituto pero dice saludos maestro no vemos el nombre si nos lo puede poner por favor para que o abrir micrófono adelante Cecilia Brugger y bueno saludos desde Chipiltepec ok oh bien 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 si Chipiltepec muy bien pues muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros esta tarde noche ojalá lo tengamos nuevamente en algún otro curso pues para poder ahondar en este y en otros temas claro que sí con mucho gusto y bueno agradecerles mucho tanto a los organizadores de este taller y también a todos los participantes pues me dio mucho gusto verdaderamente este dar este curso sobre todo por todas las inquietudes que surgen ¿no? y las preguntas tan interesantes pero también pues ahorita dentro de las preguntas los aportes que a mí también me dejan y la posibilidad de pues bueno generar algunos materiales como ya se comentó que sí lo vamos a hacer y se lo vamos a hacer llegar porque estamos en toda esa fase de investigación y documentación con diferentes arqueólogos con otros investigadores que bueno pues todo esto nos retroalimenta grandemente recientemente y eso ya no lo incluí que ustedes lo pudieron ver en las redes parte de los descubrimientos recientes de Juan Yadeum aquí en Tonina donde encontró en una de las cámaras en donde pues siguen excavando y excavaron eso fue precisamente noviembre octubre noviembre del año pasado encontraron pelotas precisamente de hule pero también con artefactos funerarios y algunas vasijas funerarias encontraron restos de huesos y una especie de ceniza pero que eran así como ceniza de huesos que interpreta Juan Yadeum de eso que encontró y por eso lo publicó que muchos de los gobernantes de algunas dinastías de gobernantes de Tonina vieron tan importante y tan trascendente el juego de pelota que cuando fallecieron solicitaron que precisamente sus restos fueran cremados molidos y las cenizas fueran incorporadas en la manufactura de las pelotas porque ellos tenían también la idea de que de esa manera por un lado permanecerían su energía permanecería vigente en este lugar en donde vivimos o que existimos pero a su vez su energía su presencia trascendería los tiempos y se unirían a fin de cuentas con las deidades en el home en la cancha de juego de pelota entonces cuando nosotros vemos eso decimos no hombre o sea entonces el juego de pelota tuvo toda esa representación y esa importancia en los pueblos mayas y aztecas a tal grado que pues consideraban importante que sus restos fueran incorporados a una pelota de hule ¿no? Es interesante sin lugar a dudas es que podríamos seguirnos con tantas y tantas cosas lo siguen felicitando le siguen agradeciendo le mandan saludos también Sebastián Domínguez dice gracias maestro Edgar si nos invita a participar con todo gusto participamos en este torneo saludos desde Yehualtepec Puebla René Nezuki muchas gracias ah perdón perdón Sebastián ¿no se va a decir algo maestro? perdón 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 entonces bueno continúo René Nezuki muchas gracias y que pasen una excelente noche y a todas las damas pues nos desea un felicidad de la mujer el escalante así lo de las cenizas de los gobernantes que se convertían en pelotas partes de sus cuerpos está bien denso está por demás interesante si Pablo Mercanti gracias ah ok adelante Sebastián abre tu micrófono si y vas a comentar algo más si no para terminar nada más de dar lectura a los comentarios no dejar a nadie sin leer y hacer así como que el último porque ya estamos más allá de tiempo la última invitación a abrir micrófonos estaba él Marlon Mercanti Villanueva gracias excelente info guau interesante gracias maestro no sé si quiere agregar algo también usted pues yo creo que para cerrar nada más reiterarles mis agradecimientos y pues también devolverles la felicitación que bueno que se interesan por los juegos ancestrales por conocer un poco más de la historia del origen de los juegos ancestrales en sus diferentes versiones y también interesarse en conocer toda esta parte cosmogónica de los juegos que eso hace distinto los juegos de pelota que actualmente se están revitalizando de los deportes que también son importantes pero que en algún momento durante la época de la colonia y durante el periodo de las políticas modernizadoras en México nos impusieron y nos los impusieron en nuestros pueblos pero bueno ahora estamos en un ciclo que bueno pues nosotros y el pueblo maya hace tiempo lo conmemoramos y cerramos algo que le llaman dentro del calendario de cuenta larga el Oshla Juj Baktún cerramos todo ese Oshla Juj Baktún de mucho dolor de mucho oscurecimiento de ocultamiento de muchos de nuestros conocimientos pero lo que sobre todo se celebró con diferentes ceremonias en grandes eventos del pueblo maya fue que iniciamos otro Oshla Juj Baktún otro Baktún pero ahora vamos a reavivar todos estos conocimientos que afortunadamente no se extinguieron no perecieron durante todo este gran periodo de sufrimiento que hemos vivido los pueblos pero que hemos resistido por las diferentes estrategias de abuelas de abuelos y que han logrado que muchos de estos conocimientos permanezcan en la actualidad mucho de lo que conocemos ahora se debe sí a todo el aporte de nuestras abuelas mucho de los conocimientos que podemos recuperar ahora incluso se encuentran en los tejidos entonces esa es la fortuna y esa es la riqueza que tenemos como pueblos y que bueno pues también eso nos debe de dar orgullo y ese sentido de pertenecer y de identificarnos con todo este gran conocimiento que nos legaron entonces qué bueno que se interesan me da mucho gusto y bueno pues agradecerles mucho este espacio de nueva cuenta a los organizadores de mi parte gracias y bueno pues sí seguir conmemorando este día internacional de las mujeres de nuestras abuelas de nuestras ancestras de nuestras madres de nuestras tías hermanas que a fin de cuentas son las que han posibilitado esta transmisión de conocimientos muchas gracias muchas gracias a usted por por todo este tiempo por todo este saber y por conservar estas tradiciones gracias a todos por haber estado también conectados con nosotros a este curso nos vemos mañana nuevamente en punto de las 7 de la tarde de la ciudad de México con el doctor Alejandro Olmos que nos va a hablar de variantes etnográficas del juego de pelota nos esperamos mañana muchas gracias hasta luego gracias maestro gracias gracias maestro buenas noches hasta luego buenas noches gracias desde acá de Morelia gracias maestro muchas gracias saludos a Morelia gracias hasta luego hasta luego buenas noches buenas noches gracias